¡Ya, pinche pendejo, güey! ¡Ya, güey! ¡Estúpido, güey! ¡Ya, güey! ¡No es gracioso, güey! ¡No es divertido, güey! ¡No, güey! Güey, es que hay una en el que me oscarada así con la garrita, le agarra el piquito al cuaco, ¿vale? Se ve bien bonito. Güey, con la imagen de mi esposa, güey. ¿Me oscarada? No, güey, está bien. No, espoilés al Nibi. ¿Chinga? No, ¿qué está haciendo este, güey? Ya te autodoxeaste. Ya me doxearon. Vamos a ver. Déjenme abrir, güey. Tengo que poner mi sombrero más así porque si no se hace una división aquí arribita en mi cabeza que hace que mi cabeza parezca a un puto glande. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué chido, cabrón! Sí, tengo hambre. ¡No manches, güey! Es que miren, gente, miren. ¡Cabeza de glande! ¡Aja, cabeza de glande! El hit de Dragon Ball. Nibi glande, dice. Ah, pero está el chat en el medio. Eres glande, Nibi, saberlo. Es que si no tapa un poco el texto de las cartas. Lo puedo poner hasta esta orilla, no sé. Dejalo como quieras. Cuando quieras, güey. Es que si no me tapa el texto. Y si quitamos el chat, ¿qué han hecho por nosotros? Dice Camilo, dice, no, bueno, entro. Y Nibi dice, cabeza de glande. Sí, güey. Pues sí. Si no cuesta el chat mientras, no sé. Luego Nibi ni lo pone, güey. Yo siempre lo pongo, güey. Lo que no pongo siempre, lo que a veces no pongo es el OBS. Digo, el overlay. Chiroferu, primera vez en el chat. Dices, buenas. Me mandaron a comprar 5 kilos de panochón. ¿Qué panochón? Este. LOL. De panochón. A ver, gente, ¿qué les pasa? ¿Cómo están el día de hoy, domingo? Ay, Dios mío. Mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que seleccionar materias. Para volver a estudiar por 3 meses más con el colega. ¡Colega! ¡Colega! Gente, el día de hoy toca dinámica, ideada por seis horita. Vamos a... Aquí hay unas 30 cartas de Gerardo del Magias. Bueno, de Magia el Encuentro. Magia de pollas. The Gatorade para los panas. Y resulta que yo tengo, yo, con mis enormes conocimientos de Magic. Con mis conocimientos que confunden todavía Haze con Hostel. Tengo que adivinar si esa carta es una carta real, o sea, es una carta oficial del juego de cartas de Magic. O si es una carta fake, falsa, una faque. Así como los fanars que la gente pone en las miniaturas de los Pikachus, para llamar la atención. Fake. Fake como nosotros. Sí, güey. Tienen, a ver, voy a explicar así bien lo que llega a la banda. Tienen que ser mandadas a ser, a impresionar, por Wizard of the Coast. Si eso es hecho por fans, es fake. O sea, que no importa si no es legal, o si es de broma, o lo que sea. Siempre y cuando haya sido por original, ¿no? Por Wizard, ¿no? Oficial, vaya, oficial es la palabra. Oficial, ajá, esa es la palabra. Siempre y cuando sea oficial, es real. Exacto. A ver, son 30 cartas. ¿Cuántos puntos necesito para ganar? A ver, vamos a hacer una prediction, banda. Pero, ¿cuántos, son 30? ¿Cuántos les damos para que pase el examen? Pero, ¿es suficiente gente para hacer la prediction? A mí me marca 80. No, pero vamos a ponernos de acuerdo ahorita. Aquí en Discord marca... Yo casi 200. En Twitch marca 179. Ajá, 180. Dicen aquí 200. Pero, pero, vayanse poniendo de acuerdo antes de hacer la prediction, banda. ¿Cuántos? ¿Cuántos le damos al Nibi? Dicen 19. 19. Espérate, con Evaru fueron 30 cartas también, ¿no? Sí. ¿Y cuántas le pidieron a él? 18, creo, era. ¿18? Pues la misma cantidad, supongo. Sí, no, o sea, para que saque el 6. Ajá. Si le ponemos un 25. No mames. Dicen 17. 17. Mira, 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 mejor, mejor. Ah, no, 18. Esa es su calificación, y ya. 6 es aprobar, y vamos a ver si es excelente. Güey, mira, no, mira, yo, güey, la escuela, la secundaria y eso, yo puro 9, puro 10, pero en la universidad, al menos cuando estaba en medicina con un 6, yo estaba contento. Yo estaba de, esto sabe a gloria. Híjoles. Yo solo en la carrera le eché un poco de ganas a la escuela, a mí siempre me valió, verga. Con sacar un 7, 8, yo estaba bien, 9, de vez en cuando un 9, ¿no? Este. A mí cuando me valió fue en la secundaria. Yo en la escuela, durante toda la escuela secundaria y todo eso, yo era súper, súper aplicado, güey, súper aplicado. En la universidad sí me fue un poquito mal en medicina, por lo complicado y porque mierdas que me pasaron. Y ya de nuevo en psicología sí le eché muchas ganas. De hecho, me gradué como Magna Cunlaude, que es la segunda mayor con decoración. Este tema que está sonando es de Xenobladex. Yo me quedé de, me acuerdo cuando lo escuché, cuando estaba jugando Xenobladex, que ni lo acaba, ¿no? O sea, no es por mamar gente, pero fue Magna Cunlaude. Este tema va a ser uno de la edX, yo me quedé de, no mames, una conversión, otra de Kill la Kill. Me meto a buscarlo en YouTube y la gente decía lo mismo y varios lo estaban contestando, lo compuso el mismo, güey. Pues sí, güey. Dicen Magna Cun, sí, Magna Cunlaude. Pues en la universidad también yo le eché ganas, sí fue el que mejor salió de la uni, de mi salón, vaya, pero... ¿En serio? En la secundaria, en la secundaria no, ahí sí era un pinche desmadre. ¿En serio, Pepe, tú eras el cerebrito de tu uni? Y míralo ahora. De la primaria, de la primaria y de la secundaria, y en arquitectura, en la secundaria también era el mejor. Y míralo ahora, es un éxito. El pinche profe me la chupaba porque, ah, sí, el que hace los planos chidos, ¿verdad? Y yo, ah, sí, 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 sí. Pero me sirvió, güey, me sirvió porque una vez que me robaron mi plano y iba al plano que tenía que entregar de tarea, me la perdonó sin chistar el profesor y sí me creyó. ¡Oh, qué chido! El propio Pacheco, 100 bits. ¿Qué es el Pacheco? Al Nibi ya eras mi favorito, pero ahora con lo de tu logro de la carrera ya me excita tu intelecto. ¡Lol! ¡A la verga! No, a mí la secundaria, de hecho, no me fue tan mal, salí con 8 o 5, una madre así. En la prepa fue donde peor me fue, pero es porque no entraba a clases. Mi promedio de un hijo. Subterráneo, gracias, 30 meses a la verga. ¡Verga! ¡Ramo de flores! ¡Ramo de flores! ¿Por qué tiene el simbolo de los celdianos ese güey, Pepe? ¡Ramo de flores! Ok, güey. ¿Qué te iba a decir? Yo mi promedio, digamos que de 10, mi promedio de la universidad final fue 9.4. La diferencia es que sí me gustaba lo que estaba estudiando, vaya, por eso me iba bien. ¿9.4? Sí. ¿De la secundaria? De la universidad. Ah, dijo secundaria, ¿no? Escuché mal. No, creo que sí dijo uni, creo. Ah, creo. Dijo uni. Ah, ya, sí, sí te creo. Yo pude haber sacado buen promedio, me esforcé, me acuerdo que le eché ganas. Ah, lo que fue segundo y tercer semestre. Y fue de, güey, saqué puros 9 y 10, no lo quiero volver a hacer. Fue como de, es que sí, o sea, me fue bien, pero no me gustaba tener tanta responsabilidad, no me gustaba preocuparme tanto por las tareas. Yo administraba así, la universidad era de, oye, como que ya entregué 10 tareas. Ay, no voy a entregar esta. Lol. Tengo más ganas de jugar el Zelda, ¿cómo se llama? El de Wii, el segundo que salió. Skyward. El Skyward, el Skyward, ajá. Era cuando decía, ay, tengo más ganas de jugar Skyward, este. Lol. Y no es por presumir banda, pero en la uni yo también trabajaba, iba a la uni. Ay, qué horror. Es que tú sí. Sí es feo, la verdad sí es feo. Sí, se ve. En mi carrera, de hecho, los últimos cuatrimestres de psicología, las clases eran de noche para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez. Por eso yo luego, híjole, había horarios que me tocaban en los que yo salía de la universidad a las 10 de la noche, vaya. Llegaba a mi casa a las 10 y pico de la noche. Con la calle toda vacía. Ya, vaya, ya son 260, estoy haciendo la predicción. Dale, dale, dale. Le voy a dar 18, entonces. ¿18? Sí, gente, estudia en banda. No, no estudia. Pueden ser tiktokers también. Pueden ser tiktokers así, o pa' gang and style. Y ya con eso... ¿Cuánto les doy? ¿2 minutos? Sí, ¿no? Sí. Ya con eso ganan más que un licenciado. Ay, Dios mío, luego sí. Con los 5 minutos. No estudian comunicación, banda. No estudian psicología, gente. Mírenme, soy un éxito. La otra vez vi un meme que decía, este, lo admito, banda. Yo entré a estudiar diseño gráfico pensando que me van a enseñar a dibujar. Ah, sí, sí me dijo. Una amiga que no... Que no entres nunca con esa mentalidad a esa carrera. No, no, y es que si mucha gente se entra con esa mentalidad de que les van a enseñar a dibujar y no. O sea, sí te enseñan técnicas. Que se aplican al dibujo. Pero así como tal de que, ay, si te van a enseñar anatomía. No, güey, eso no te lo van a pasar nunca. Mira, afortunadamente fue mi caso. Pero hay mucha gente que se va a la universidad diciendo, ah, esto va a ser muy fácil. Porque me van a poner pura materia de cosa que a mí sí me gusta. Híjole, no. O sea, entiendo que motiva, pero no te garantiza nada, ¿no? No, no te garantiza nada, güey. Una de las pocas materias de la universidad de psicología, de la carrera de psicología, que sí consideré súper pesada. Yo de, güey, no, ya quiero pasar esta materia, no quiero volver a estudiar esto. Es súper pesada la teoría. La teoría es demasiado, es la neurociencia. La que ya es más anatomía y funcionamiento del cerebro, cerebro, así. Desde un punto de vista más médico que psicológico. Está bien difícil esa materia, güey. Sí, sí, sí. Sí me imagino. Sí me fatigó, güey, pero por suerte la pasé. Con B, pero la pasé. Cambiando el tema rápidamente del video de hoy, vi que varios estaban de acuerdo con Staka Taka, ¿eh? Este... Sí, güey. De que sí estaban, no, estaban sacados, uno que decía que estaba sacado de onda de que no lo estaba viendo en el top. Y hasta que no lo vio en el número uno, se quedó, ah, pues ahí está, ¿no? Ahí está, güey. Yo vi varios comentarios de, güey, ¿y Peliper dónde está, güey? Gente, Peliper fue bufeado, no es lo mismo. Es que, ajá, o sea, lo que aquí es que nos dieron una impresión, este... O sea, güey, yo no me esperaba que Winsicott fuera el monstruo que fue en la octava, ¿no? O sea, sí me quedé, pues es bueno. Pero tuvo altos y bajos, ¿no? Pero ya al final sí se terminó quedando. Y si hubiera avanzado esa madre, sí se hubiera quedado un buen rato esa cosa ahí. Y es que, o sea, cuando vimos que Peliper y Torquad tenían las habilidades ocultas, fue de, ¡Ay, güey, no mames, a huevos! Eso, eso, eso. Es lo mismo. Nunca pensamos que serían malos. De hecho, al contrario, fue de, ¡Wey! Los hicieron buenos. Los hicieron buenos. Gracias a la cien, Bates. Estudiar, mejor aprender a dibujar furros. Se vende la dignidad, pero el dinero es dinero. Me acuerdo, güey, cuando estábamos con... La época en la que estábamos reaccionando al datamind de Sol y Luna. Eso fue de, güey, Torquad con sequía. Sí. Peliper, Peliper con llovizna. Y hasta Bani, o sea, sigue siendo el peor clima. Pero, güey, Bani Lux con granizo. Gigalit. Gigalit, ajá, también. Gigalit con Tormenta de Arena. Con Tormenta de Arena. De hecho, yo pensé, la verdad, eso tal vez sí fue sobre Hype. Yo pensé que sí podría ser mejor que Tiranitar. Porque es más lento, vaya, ¿no? O sea, este... Esa fue mi idea. Tiene menos debilidades en general. Es más lento. Entonces, yo me quedé, pues, debe ser bueno para TR. Y sí, vi que un par de locos cuando estaba Tiranitar sí se lo llevaban porque eran teams full TR, ¿no? Pero, pues, en general, Tiranitar te ofrece más. No seas tan crédulo, McFly. Nada. Yo pensé que sí lo podría superar al menos en VGC. No, pero... Qué mal que Tiranitar lo siga outclaseando. Me acuerdo cuando pusieron el primer pinche tráiler de Escarlata y Púrpura. Y te ponen en la cueva un Larvitar caminando. Fue de... Otro... Ya esta será otra generación en la que Gigalit no va a hacer nada porque ya está Tiranitar. Solo con... Es que... Igual no está 100% outclaseado. O sea, se puede utilizar en teams de full TR, pero... Guay. O sea, Tiranitar te ofrece más... Tiene más cobertura. Tiene más todo. Tiene más atras que se ve. No me acuerdo. Pensándolo bien. En lo que va de la generación, la arena no ha destacado tanto. Hay que... Eh... En parte tiene que ver, creo, porque no está Escarl el presente. Eh... También es por eso. Pero está Lick and Rock. Mm. Lick and Rock. Y he visto algunos con el Griebert, pero... Pero sí, esta generación ha sido casi en su totalidad puro sol y lluvia. Que son los mejores, sí, la verdad. Yo pensé que el sol se vería más con los Paradox, pero al final no, no pasó lo que pensábamos. No, no, es que Torkoal no dio mucho de la talla, eh. Mm. Este, y es que el booster resultó ser mejor porque es más consistente que el sol. Y Palafin se sigue beneficiando de la lluvia. Eso mismo. Y el Pelipper sigue aportando más que Torkoal ya en sentido de combo, ¿no? Este... A perder bien Toping. Que tiene Tailwind, este... El solito se autocombia con Vendaval. Este... Hace que el pinche Jet Punch de esa madre desintegre a Ferrotorn, Full Defensas, este... ¿Por qué siempre ha sacado un Pokémon de agua y perroto en todas las generaciones? ¿Por qué será? Ya, hombre. Tombe. Bueno, yo creo que ya podemos... Vamos a comenzar, supongo, ¿no? Ya podemos ir empezando esto, sí. A ver cómo se ve el chat. Los chats hoy, creyendo sus chats. El monstruo Jitrock. Vamos a ver, gente. Primera carta. Gustivi es la primera carta. Gustivi se afilió a Metapod. Muy buenas. Cada mes más esquizofrenico PD. El viernes estuve con unos amigos y uno juega al Yuhi. Le pregunté que por qué ese. Y no Magiki me dijo que era más sencillo XD. A ver, este más porque está acostumbrado, ¿no? Tenemos Gustivi Fring, Legendary Creature, Rock Horror. Muy buenas, esquizofrénicos, y no Magiki porque era más sencillo. Yo creo que esta carta es falsa, el Gustivi. Sí, el Gustivi es falso, güey. Porque lo que está diciendo es falso. Déjenme rápidamente cerrar esto y abrirlo de nuevo, que se me trabó. Qué chida la música de River City Girls. El chat lo puedes poner del lado izquierdo, Peter, o no sé. ¿Del lado izquierdo? Un poco chico, tal vez sí queda. A ver. Yo creo que no le taparía mucho al texto otro. Lo voy a checar un pelín y ahí está. Un pelín, un pelín y ya. Ándale, ándale, ándale. Ahí está. Perfecto, en mi opinión. Ahí está perfecto. Además, tú lo pasas en 1080, así que se ve bien lo que dice él. Vamos a ver. Dicen, Nibi no va a leer el chat, dice el señor Yelick. ¡Oh! ¡Uuuh! A ver, tenemos... Kirby the Frog. Cuesta cinco. Y por el cuero de la Inko. Tiene toque de la muerte. Si te toca, te mueres. Al comienzo de tu mantenimiento, sacrifica el monstruo Grichrod. A menos que sacrifiques una tierra. O sea, esta carta. A menos que sacrifiques una tierra. Puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos. Siempre que una o más cartas de tierra vayan a tu cementerio desde cualquier parte... Espera. Siempre que una o más cartas de tierra vayan a tu cementerio desde cualquier parte, roba una carta. Una tierra va de tu mano al cementerio, robas una carta. Del campo al cementerio, robas una carta. A ver, desde cualquier lugar. O sea, no importa si es de tu mano, deck o campo. Siempre que una tierra toque el cementerio, por cualquier motivo, tomas una carta. Tomo una carta. Bueno, ni si estás buena o mala. Ah, no, no era de eso. Si fuera buena o mala, yo digo que está malona, la verdad, no sé. Suena que tiene buen potencial de combos, pero si no los logra setear es incómoda. Aunque el toque del deck touch está chido, la verdad, pero aún así, no sé. Yo digo que esta carta es real. Respuesta final. Ok, respuesta final. Sí, anda ya. Va bien este güey. Ah, no tienes la puntuación, güey. Espérame, espérame. Ah, es cierto. Latinaste, Nibi. Bueno, bueno, en lo que Nibi, Peter pone eso, Latinaste este salte alterno, obviamente no es el original. Sí, sí. Y feels bien. Es tan real como el matrimonio de Peter y Nibi. Entonces, sí, es muy real. Real. Y esta madre era increíblemente buena. Sí, es una que tiene buen potencial de combos, esta cosa. Era muy abusivo eso de las tierras, es beneficio sí o sí esta madre. Con mi leal y hay varias formas de hacer eso. Hay muchas formas de robar cartas con esta madre. Me parece que se fusionó en una expansión nueva. Sí, en la última está Thalia con este güey. Ah, Thalia. Y a la cantante. Bueno, siguiente. Espérame, espérame. Siguiente dije. Oh, no, bueno. Está bonito el arte, la verdad. Sí, es de una colección donde están así varios dibujados así como de cuentos. Hermite, bro. Oye, Pepe, luego me pasas tu selección de artes mamones de cartas. Para ser menos. ¿Cómo selección? Ajá, o sea, quiero las cartas más caras que encuentres y que sean de artes alternos bien hermosos. ¿Tú qué le sabes a eso? Pues sí, conozco varias, pero no las tengo guardadas todas. Bueno, hazme una lista. Déjame, pongo el texto. Estoy buscándolo, perdóname. Luego te paso la nueva guiada arte-alterno, está bien hermosísima. A ver, es cuando Pepe puso cinco cartas reales seguidas para confundirme. Sí, hice eso. Ahí está, ya puse lo de los aciertos y fallos y ya lo voy actualizando. Ajá, pues siguiente, ¿no? A la verga, un corazón. A ver, este cuesta uno. Legendary Artifact. Tapea. Casi de... Y boch. Sin conocer nada del juego. Me imagino que existe una carta de una silla que te recupere energía o alguna cosa así. ¿Qué? Sí, güey, se llama Phoenix Wright. ¿Qué? ¿Serás mi silla? ¿Serás mi silla? A ver, tapeo, añado dos maná negros. Entonces, cada vez que el corazón oscurecido... El corazón... Es girado, pierdes una vida. Ay, el heart, güey. Es que... Destapeado en realidad, cada vez que es destapeado. Es que, es que, güey... El corazón oscurecido ya... Ya, 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 ya no volverá a ser lo mismo. Dice que... Una carta dice que ese es 2022. Mmm... La calidad del cartón se ve bien. ¡Lol! Vamos a ver... Legendary Artifact. Ese arte sí tiene una vibra muy Magic, la verdad. Y analizando la carta a carta... O sea, solo por uno y tapeo... Añado dos maná negros. Es Legendary Artifact, solamente puedes tener uno. En juego, sí. Ya. Entonces, cada vez que esta cosa es... Un tape, destapeado, pierdo una vida. O sea... Está muy roto eso de que lo tapeo y gano dos de maná adicional, pero... En cada mantenimiento pierdo una pinche vida, básicamente. Ajá, o cada vez que tú quieras destapearlo por efectos secundarios también. Pero ya sabemos que perder vida... Este directo no sé si es buena o mala. Ajá. Sí, yo también tengo esa mentalidad, güey. Yo también estoy pensando si son buenas o malas. Suena buena, la verdad. ¿Pero crees que es real o es falsa? Yo creo que es real. El arte se ve muy Magic, la verdad. Y sí siento que es algo que un deck negro haría. De perder vidas por beneficios así. Sí, es lo que el negro hace. Bueno, pues esta carta... No, no existe. Es falsa. Es fake. No, no existe. Chales. Qué bonita que se ve. Es una forma en artefacto del Dark Ritual. Al Dark Ritual le pagas uno negro y te da tres negros. Pero esta es una forma de... Una forma nerfeada, o quién sabe si nerfeada, porque es artefacto de esa carta. De hecho está muy rota. Puedes hacer mana infinito con esta madre. Hay cartas que puedes volver a poner artefactos, cosas así. No, esta madre puede generar mana infinito. Está muy mal planteada esta carta. Wizards serán unos imbéciles, pero no creo que aprobarían esta cosa. Bueno, aprobaron oco, güey. Así que todo es posible. Ya, pues, pues. Al menos el loco se puede entender el por qué se piensa que era no tan buena. Esta no. Esta no le veo ángulos de donde verla que no está rota, güey. Bueno, siguiente. Esta sí la voy a pegar, ya verán. Esto está fácil. Ah, Dios mío. ¿Qué es esto? Con The Walking Dead. El Rick de The Walking Dead. Es una criatura legendaria. Sí, güey. A la verga. Imagínate aguantarte ocho temporadas ahí, es legendario. ¿Qué haces así? Diez temporadas. Sí, Lil. Ahora estoy a doce fallos de ganar puntitos. ¡Lol! Cabrón o cabrona, no sé. A ver, cuando Rick, Rick, líder Phil, entra al campo, elige dos de las siguientes habilidades. Dañar primero, vigilancia o vínculo vital. Humanos que controles tienen una de estas habilidades. Siempre que controles, bueno, tienen más dos, más dos. A ver, güey. Ya sé que pinche Wizard ha hecho colaboración con Transformers. Ha hecho colaboración con My Little Pony. Pero hay algo, gente, hay algo. Esas dos franquicias, esas dos IPs, son de Hasbro. Al igual que Magic, por lo que me parece normal. Pero, Wizard también ha hecho colaboración con Fortnite. Y Fortnite no es de Hasbro. Aunque tiene figuras bajo la marca Hasbro. Entonces, ¿estás diciendo que Walking Dead tiene figuras con colaboración con Hasbro? A ver, The Walking Dead tuvo su auge de popularidad hace unos años. Y ahí esta carta dice que es el 2020. Ese año no me coincide con la popularidad de esta serie. O sea, como que en 2020 fue cuando por fin sacaron cartas de The Walking Dead de Magic. Está raro eso. Pero, a ver, pregunta. ¿En qué año fue que salieron las de My Little Pony? No me acuerdo, güey. Te lo juro que no me acuerdo. Pero no son tan viejas, eso sí. No son tan viejas. Tampoco tan nuevas. Entonces, no es que te juro. O sea, no te estoy mintiendo. No me acuerdo de cuándo salieron. Mira, me la voy a jugar y voy a decir. A ver, como es Wizard. Me la voy a jugar y voy a decir que esta carta es real. ¿What? Definitivo. Definitivo. Ok. Esta carta sí es real. ¡Oh! Esta es real. Es real. Y puedes hacerte un Commander de Rick. Pues es Legendary Creature. Y de hecho, hay creo que seis de personajes de Walking Dead. Seguramente está el de la ballesta. ¿Cómo se llamaba, gente? Y la misión, la de la katana. Está la de la katana y está la de la ballesta. Y está el güey que sacaron el ojo con el bate. Ellos son los mejores personajes. Sí. ¿Cómo se llamaba el de la ballesta, gente, que es el exclusivo de la serie? Darryl, Darryl. Sí, gracias. Darryl. Yo no sabía que habían cartas de Walking Dead, ¿eh? No tenía ni puñetera idea. ¿Ya ven cómo Pepe sabe más que yo de Magic? ¿Cómo te haces, Pepe? Dicen cuando el ballista era bueno, sí, gente. Yo lo dejé de ver luego de que mataron a Glenn. Luego de que... ¡Maggie, te encontraré! ¡Lol! ¿Pasamos a la siguiente? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Esto es muy meta. Incluso está tapando el valor del maná. El coste. A ver, esta criatura tiene poder infinito. Y ya. Esto lo demás se... Ah, ok. Apenas me fijé. Es infinito y cinco. Suena... 2017 suena a carta de mamada. Es algo que no se puede jugar oficialmente. Infinito más uno. El gran infinito, bla, 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 es un infinito de sabor infinito. El texto infinito. Es tan infinito que su texto sabor dice. Es tan infinito que su texto dice. Es tan infinito que su texto es infinito. Ok. Yo sé que Magic tiene cartas que son de broma. Y... A ver. Sea real o no, debo decir que está chido. Que... Me gusta. Me encanta el texto. Me encanta que el valor de la carta es infinito. Y que la ilustración esté como un loop así infinito. Que hasta se cuela la propia... El propio marco de la carta. Está a 10 de 10. Híjole. Eh... Voy a decir que es real, la verdad. Me vale ver que... A ver. Ok, ya. Final, final, final. Definitivo final. Final. Ok, pues... Pues, pues... Sí, sí es real. Es real, güey. ¿De qué quiere esta carta? Está chida. Nunca la había visto, eh. De broma. Nunca la había visto. O sea, esta madre no la puedes usar en ningún torneo oficial. Este... Obvio, no. Ni con tus compas, yo creo, pero... Pero sí, es real. Eh, las cartas de hasta que broma de que hace Magic son siempre muy buenas, la verdad. No decepcionan. Como esa carta de broma que tenía unos tipos con un sombre. Ya. Para trolear más yo hubiese puesto que en vez de cuatro de maná en color hubiese puesto un iconito de infinito ahí. Solo la podrías jugar con el Mox Lotto. Llevo tres aciertos, entonces. Está bien chida la carta, la neta. ¡Oh, era de Fortnite! El Battle Bus. Bueno, ya dijiste que se ve de Fortnite, pero... Ya pulsé. ¿Esta es real de Fortnite? ¿Esta es real, en específico? Ya pulsé B, gente, para darle las gracias al conductor. A ver... Hay de Fortnite y esta carta dice 2022. O sea, ese fue el año en el que salieron las de Fortnite, tengo entendido. Me acuerdo bien que estábamos en la Friki Plaza y estábamos hablando de eso mientras veíamos unas cartas. De que hicieron colaboración con Fortnite. Y eso fue... Y el viaje a México, yo fui a México, gente. Fue en el año 2022. ¿De qué habla este, güey? No, no tengo idea de qué estaba hablando. Yo fui a México, güey. Y dice que vuela porque es el autobús, obviamente. Lole. Sí. No mames. Claro que sí. Lole. A ver, dice, siempre que... Copter o de contrabandista, ataque o bloquee. ¿Por qué se llama copter o de contrabandista? Porque se ve que es el... Está Battle Bus y abajo dice el nombre. Es como un skin sobre la carta original. Ah, ya, ya, ya. Como lo que hace Fortnite en el juego. Es como lo que hace Fortnite. Es una skin, ¿no? Es una skin de una carta, en realidad. Los de Godzilla también son skins. Ya, 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 ya. Hay muchas cartas que son skins, Nibi. Este... Sí, hay varias. Ya tiene ratote Magic haciendo cartas que son skins. Está chido eso, la verdad. Porque eso les permite hacer estas colaboraciones sin tener que necesariamente crear cartas nuevas. El comentario del Tibi. Puto, no hay pedo porque Magic volvió a la normal. Sabía que iba a salir ese comentario tarde o temprano, güey. Volvió a la normalidad el auto. Qué mala elección de palabras. A ver, siempre que él esta causa, ataque o bloquee, puedes robar una carta. Si lo haces, descarta una carta. Tripular. Girar cualquier cantidad de criaturas que controlas con la fuerza total de uno o más. Este vehículo se convierte en una criatura de falso hasta el final del turno. Híjole. A ver, es que Pepe ya me metió la sal con eso de la... De que sí, sé que hubo colaboración con Fortnite. Y sé que hay una carta del Jonesy. El Jonesy para los panas. Pero este en particular. Es que el autobús de Fortnite es algo muy emblemático. Así que a huevo tiene que ser real. Pero puede que la verdadera carta del autobús de Fortnite sea otra cosa. Pero eso de coptero suena a que algo que vuela. Y algo que vuela es... Es como el autobús de Fortnite. Y en esa ilustración podemos ver que el autobús de Fortnite volvió a la normalidad. Así que como volvió a la normalidad y como es una cosa que está volando, yo digo que es real. Final. La respuesta final. Ok. ¿Ya leíste el flavor text? Leí el texto. Voy a hacerle zoom. Don't forget, don't forget, ¿qué? Don't forget to thank the bus driver. Oh, qué chido. Güey. Es lo que estaba leyendo y me quedé de... Es oro, güey. El texto de abajo, el de Lore. Oro, oro. No olvides darle las gracias al conductor del autobús. Es oro puro. Vas a pedirle. Bueno, esta madre, el coptero, la original, estuvo un tiempo baneada de estándar. Por lo tanto, es real. Porque era, estaba increíblemente poderosa esta madre en estándar. Pero la carta de Fortnite como tal es falsa. ¿Es real? Ah. ¿Es real? Eh, me acuerdo que cuando vi la colección de Fortnite, me quedé de... Oh, el autobús es un toptero. Este. Nibi lea arriba. Masaje de mi hermana. Dice, banda, Nibi si cumple lo que promete. Ayer me compré una Switch con Mario Kart. ¡Qué pedo! Oye, Nibi, ¿no quieres ser mi hermano? Este. De hecho, sí, güey. Eh, para que, para que teng... Para que seamos como Deeper y Mabel. Deeper y Mabel, no. Anda, le hubiéramos subido más puntos. O sea, yo les dije que les pediríamos 25 puntos al Nibi, pero no quisieron. Nah, yo sí de que, o sea, ella quería su Switch y yo sí le cumplí su deseo a mi hermanita. Que mucho que no le... Sí. Luego, luego le consigo el Animal Crossing. Pues, pasamos a la siguiente. Dice, oye, Nibi, ¿no quieres ser mi jefe, güey? Comisiona, güey. Lol. No, güey, esta carta ya antes de la siguiente, oro puro, la verdad. Está muy chida. Está muy chida la referencia a Fronai. Y además me gusta la ironía de que todas las cartas de Fronai son skins nada más, güey. ¿Cómo se siente utilizar cosas que son skins nada más, eh? Son skins. Está muy chida, la verdad. Esas cartas tienen que estar bien caras ahora. Algo. No, deben de estarlo, sí. Híjoles. Porque estas nada más salieron en un bonche y ya no se volvieron a hacer. No tienen reprints. Me imagino que no tendrán porque imagínate cosas de licencias y así. Sí. ¿Qué es esta cosa, este arte, Dios mío? Está bien vergas, eh. Dios, ¿qué es esto? Cuando ponen estos artes así me cuesta ver cuál es la fuerza, la resistencia y el valor así a veces. Como están en otros sitios. A ver, vuela. Token Death Toach y Lifelink, básicamente. Ajá. Las otras criaturas que controlas con la habilidad volar obtienen más uno, más cero. Wow. Oye en eso. Aunque son... El pedo aquí es que cuesta cuatro y tres son colores distintos. Siempre que lances un hechizo de artefacto o de encantamiento, crea una ficha de criatura Hada Azul 1-1 con la habilidad de volar. Y es una 2-3 esta. Oye, pero fuera del asunto del color. Fuerte esta carta. Híjoles. ¿Es Legendary según esto? Déjame buscar. Es Legendary. Sí, dice arriba Legendary Creature. Ajá. Ah, ya Legendary Creature, Fairy Warlock, ya. Mmm, eso sí se ve como algo que haría Magic, pero aquí hay algo importante, gente. Tengo que hacer una revisión rápida en Messenger. ¿Saben por qué? Porque esta carta dice 2023. ¿Y qué pasa? Estamos en el año 2023. Pepe, gente, usted no lo conoce. Ay, Dios mío, gente, qué suerte tienen ustedes. Pepe se la pasa pasando artes e ilustraciones de Magic. Y que yo recuerde, al menos así de vista visualmente rápida, no he visto esa. Y si esa carta fuera real, Pepe ya no hubiese pasado en Messenger. Porque hubiese dicho, está chido el arte, está chido no sé qué. O sea, que no ha sucedido. Entonces, eso me hace a mí decir que esta carta es falsa. Respuesta final. ¿Final? Este, a ver. Banda, me siento como un puto genio y valió la pena la espera. Puta madre. Me aguanté los testículos para no enviar esta carta por Messenger. Envié las demás de la colección menos esta para guardármela para este mismo día, Banda. Y valió la pena. Puta mierda. Dios mío, cabrón. Dios mío. Parece que el psicólogo terminó siendo psicologueado. Pepe. Pepe, pute a la mierda. ¿Eres Kira, Pepe? Pepe, eres Kira. Güey, güey, cuando salió esta madre y las iba a enviar y dije, no, espérate, 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 yo sé que las quieres enviar. Pepe, pero aguántate. Pónsela a Nevee, pónsela a Nevee en el próximo que hagamos y no se la mandes, seguramente él va a recordar eso. Y sí, güey, valió la pena, valió la pinche pena, güey. Güey, Pepe, Kira la mierda. Güey, estás enfermo, Pepe. Esta carta yo sí la topo, esta carta sí la topo. Es un commander. Casi de dos subs regaladas. Gracias, casi de dos subs. Está chida, la verdad. Ojo, ojo, ya ni me acuerdo muy bien de todas las que puse aquí, pero puede haber algunas que sean cartas reales, pero el arte no. No sé, solamente lo dejo ahí. Ya. Y la carta al final, ¿sí es buena o no? Porque sí suena bien todo lo que dice. Es un buen commander, es popular el commander. Es popular el commander. Cuando la vi me quedé de, ah, ya sé cuál es esta. Güey, me tengo que aguantar las expresiones que tengo que hacer porque si no delatarían todo esto. De hecho, si es commander, es más fácil bajarlo aunque tenga tres colores porque hay muchas cartas de, ah, bajas la tierra que es del color de tu commander, mi hermano, aquello. Ajá. Ajá, hay muchos, se usan muchos artifacts, este, y además este puede hacer combo con las fairies del encantamiento que te pierdes una vida y te pone un fairy, este, en cada mantenimiento. Y la verdad, darle más uno, más cero a todas las que vuelen, pues simplemente, hasta es un deck temático. Hay varias cartas que cuestan un mana azul y es una uno que vuela y solo hace eso, ¿no? Imagínate, ajá, o sea, tengas un chingo de cartas que vuelen que ni siquiera se pueden bloquear. Ajá, es deck temático de puro, exactamente, es agro-flying esta cosa, básicamente. De hecho, me acuerdo mucho que en los decks iniciales de la harina hay un flying que te da más dos en los flyings. Más uno, creo es. Casi de 100 invitazos. Tremendo el Pepe, apoyando a los que votamos en contra de Mepi. A ver, llevo dos fallos y tres aciertos, ¿verdad? Cuatro aciertos, creo. ¿Cuatro aciertos? Sí, cuatro aciertos. ¿Sí? Ah, ok, sí, ahí dice. Sí, fallos dos. Ya. Sí, estaba haciendo recuento. Pues sí. ¿Ay, qué pasó aquí? ¡Lol! O sea, puede que esta sea una carta de broma de mi sprint. Qué raro, güey. Me han salido varias de Pokémon, así. Y esas no... Pero ni mi Pokémon no tiene expansiones de broma. ¡No, mamá! ¡Oh, no las tiene! No. Me gustaría que sacaran de broma. A ver, es Lightning Bolt. Una carta muy popular, muy popular de Magic. ¿Qué? Lightning Bolt. De hecho, me la pusieron en el primer directo de si es buena o si es mala. Cuesta uno, hace tres puntos de daño a cualquier jugador objetivo, sí. A cualquier objetivo, vaya. Jugador no cuesta. Digo, el jugador puede ser objetivo, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ok. ¿Fue rateada? ¿Por qué? Porque aquí yo leo algo diferente de lo que dice la carta. Hace tres puntos de daño a cualquier objetivo. Y en el texto de abajo, en la carta oficial, dice Target Creature or Player. ¿Tuvo errata? No, bueno. Sí tuvo errata y no, porque el texto ha cambiado a lo largo del tiempo. Está errata, ¿entonces? Sí, creo que los reprints más actuales ya tienen el texto como el que está escrito arriba. Ah, está errata, sí, sí está errata. A ver, mira, lo que me llama la atención de esta carta y la razón por la que creo que podría ser real, es que está cortada de tal forma que se puede leer bien todo el texto. Dice Lightning Bolt y del otro lado, Deal 3 Damage to Target Cree y justo se completa la U de Creature or Player. Y también está de tal forma que aquí se puede ver bien que dice 93, 2010 y el Ilustrador. O sea, está cortada justo al centro, vaya, vamos a decir. Está difícil esta, la verdad, porque sí es algo que... O sea, viendo las cartas de broma, sí es algo que Wizard haría. Está bien. Uy, gracias Darwin por la azúcar. David se afilió a Metapod, un mes más chicos. Aunque no estuve en tantos streams en este mes, pero mi ayuda está ahí. Gracias Darwin, como te decía Nibi. O sea, es algo que Wizard haría y es algo que definitivamente de Pokémon Company hace. A propósito, ¿verdad? Sí. Sí, güey, son coleccionables. Es que sí, son de las cartas de broma, ¿verdad? Esta es una que, híjole. Ojalá y sea verdad, porque sí la quiero, si fuera verdad. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta que Loxco se suscribió. Los otros ríos bajos se afilió a Metapod. Lo siento por no dar una sub que el mes pasado. No había plata. Pito, te amo menor que... Yo también te amo, Loxco. Qué bueno que te disculpaste, güey. Sí. Perdón por no donar tantas ayer. Perdón por no donar. A ver. Vamos. Esta me tiene muy... Ay, se me cae el bolígrafo. Esta me tiene... Muy dudoso. Esta me tiene dudoso. Si me la como o no. Pasa la marca de agua ahí de Pepe. Para saber si es un meme de lo... LOL. Pepe no usa watermarks ya. Sí, güey. Yo uso la que dice bitch please. LOL. Ey. Yo digo que esta carta es real. Meto la mano al fuego. Respuesta final. Real. OK. Esta madre la hice yo en Photoshop. Chales. Güey. ¿Por qué no es real? Sí la quiero ahora. Güey. Cuando la estaba haciendo, güey. Vi que el texto quedó separado a la perfección. No se cortaba el nombre del artista ni nadie. Yo, güey. Sí cuela. Sí cuela. Se queda. Güey. No, es que... ¿Sabes qué? Sí me olvidó decir. Que la mayoría de las cartas que son misprints. Y fue algo que debí tomar en cuenta. Es que... Los misprints, por cómo funcionan las máquinas esas. Suelen ser con la ilustración hacia arriba. Cortada hacia arriba. Con otra. Y no a los lados. Ah. Suele. Va a ser vaya. La mayoría son así. Pero sí. Pinche Pepe, te salió. ¿Por qué se me hype? Perdón. Es que lo estoy mandando con el navegador. Entonces... Porque me es más fácil. Ya. Que con la chingadera de Windows. Ya. A ver esta. Uy, ¿qué es esto? Time Singularity. A la verga. Qué coste. Son seis. Instantáneo. ¿Invierte? ¿Cómo es? Invierte el orden de los turnos en juego. O sea, es el... Coso del uno. Es el del uno. El reverso. El reverso. Es reversa. Es reversa. Es reversa. Suena que está mamón, pero... Si termina mi turno... Le toca a la persona que la tocaba anteriormente. Que le tocó antes de mí. Supongo. Sí. Sí. En vez de tocarme a mí, ¿de qué utilidad tiene esta mierda entonces? O sea, es instantáneo. Lo puedes jugar, no en una main phase, vaya. Ah, lo puedes usar para trolear, supongo. No sé. ¿Para que luego me toque a mí otra vez? No tiene que ser en tu turno esto. Eso es cierto. Termina tu turno, le toca al otro. Es un instant, lo bajas ahí. Está raro, ¿por qué? ¿Por qué gastaría tanto mana por eso? Pues velo de alguna forma como un time walk, este, nerfeadísimo. O sea, como ese Pepe es instant. Y supongamos que estamos jugando los cuatro. Vamos a decir que yo la estoy jugando porque yo soy un dios y juega a Esper. Este... Entonces te digo, a ver, te va Nibi. Y ya cuando vas a terminar tu turno... Ah, espérate, Pepe te va. No, 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 no. Pago cinco. Me va... Me va a ir a... Seis, pero sí. Ah, seis, sí. Perdón. Seis. Y seis de, híjole, tres colores distintos. Aparte, en uno casi no se nota, pero en un Commander de cuatro sí te afecta mucho no jugar una ronda, güey. En un Commander de cuatro, pues, sí. Sí. Es una carta más for fun, siento yo, ¿no? Este... Ahora, en uno de ocho, si tú eres el que estaba al lado, vas a durar una hora sin hacer nada. Por eso es lo más sano es jugar de cuatro, el Commander. No, güey, que aumentas uno de ocho un día de estos. ¡Unos días! No sé. Sí, es correcto lo que dices. Hablando de paréntesis, quiero añadir que hubo un man que vi que hizo como un video de su casa. Tenía una mesa, güey, que era la mesa para jugar TSG definitiva, cabrón. O sea, era una mesa de, así, de madera. La mesa de madera, pero grande, enorme. ¿Y qué pasa? La mesa tiene un video aquí y puedes jugar tus cartas ahí, vaya. Pero lo chido es que la mesa te viene con una cubierta de madera para tú tapar esto. Es como de, güey, llegó la pizza, güey, ya no podemos seguir jugando Commander. Hay que dejarlo para mañana. Ah, ok, ya. Es como de, ok, pueden dejar las cartas en la posición en la que estaban ahí. Ponemos esta tablita de madera aquí, lo cubre perfectamente. Y ahí reanudamos cuando podamos. Oh, yo he querido algo así, yo he querido algo así. Está chido, es mucho chido. Está súper verga. Oigan, creo que voy a vender la mesa de mi casa. ¿Alguien le interesa? Es una mesa, la verdad, de madera muy fina, con cristal. ¿Alguien le interesa? La vendo en 5 mil pesos. Pero tiene que venir por ella, no la envíe. ¿Fuera de mamada? Sí, me ando viendo comprando una mesa así. Es que está chido eso, güey, o sea, imagínate. Es mucho chido. Un pinche commander de 4, de 5 y reanudarlo cualquier otro día con eso así, no mames. O simplemente si voy a tener visitas y no quiero que vean el cagadero. El cagadero, también lo disimulas con eso. Es mejor que poner un mantel y ya. Pero a ver, ya yendo con esta carta. Es una de esas cartas que son cagadas así de commander y no sé, yo voy a decir que es real. ¿Seguro? ¿100% seguro? Sí. Ok, este... No, es falso. Chales. Es que este efecto no existe, no hay ninguna carta con este efecto. ¿El título existe, Pepe? Eh, Darkcubie, gracias. ¿Con sillas o sin sillas? Con sillas. Con sillas. Hasta te incluye un centro de mesa de los que se roban las doñas en los 15 años. Te tengo entendido que no existe el nombre tampoco, pero está muy bien hecho este fake porque incluso tiene el flavor text y todo. Tiene flavor text, tiene artista, tiene un montón de cosas que neta me saca de onda que... Hasta yo dudé por un rato que si era real o no. Are your secrets 100 bitazos. Gracias, secrets. Yo quiero la gorra original de Peter autografiada, pero creo que con la mesa me conformo por ahora. ¿Qué pedo? LOL. A ver, vamos a ver. ¿Esta qué es la que le sigue? ¿Esta gorra la usó Peter? ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! Oh, Dios mío, está haciendo el saludo chistoso. No, mentira, no. Es un poquito más abajo si es el chistoso. Está pidiendo un taxi. Un poquito más abajo es peligroso. Sí. ¿Cuánto es el diagrama? Ah, sí me acuerdo de esta imagen. Sí. El diagrama, recuerda. Ajá. Vigilancia y lifelink. Es una 4 o 6. Un deck blanco, porque el gato es blanco, supremacista. Es una 6. Vigilancia, lifelink. Entonces dice, al comienzo del mantenimiento, si tienes 40 vidas o más, ganas el juego. ¿Qué es esta mamada? No sé, güey, tú dime. O sea, un commander si se decide por una mierda, sí. Y de nuevo, es una carta de 2023. Pepe no la ha pasado. A ver, Pepe sabe que me gustan los gatos. Además, miren esta mierda. Esta mierda, pero... ¿Por qué agarraste a Pepe? Miren esto, gente. Miren esto. Es el gato. Es el gato. No, güey, güey. Yo soy el gato de ese gato, güey. Mmm, qué hermoso está. Pepe sabe que me gustan los gatos. Y si... ¡Ay, güey, güey! Ya, 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 ya. Ya te suelto. Te suelto, ya. Pepe sabe que me gustan los gatos. Y él, si esta carta fuera real, él ve habría etiquetado. Ajá. Te parecen de sangre esos peluches. ¿De sangre? De sangre o... Ah, yo pensé que como mi... Un gato hecho de sangre. Ahí me entró por lo de gato a la nariz. Mierda. A ver, la carta sí parece real, pero lo que me hace dudar es el punto efecto. O sea, al comienzo de tu mantenimiento de mi... Si tienes 40 o más vidas, ganas el juego. O sea, ¿en serio van a definir un commander de esa forma? Entiendo que este cabrón cuesta 6 y un commander ya en late puede que no tengas las 40, pero si tienes más cartas con lifelink, tener esa vida alta es relativamente posible o fácil. Igual. ¿Es para commander esta carta, seguro? Es que esa es otra. Además, mira estos caracteres. En japonés. Esto parece que sí fue hecho por un ilustrador japonés, la verdad. Sigo a varios así en Twitter y sí dibujan más o menos así. Se ponen tetas a los gatos, pero bueno. Güey, existe mi auscarada, güey. ¿De qué estás hablando? Exacto. Curro. Güey. Ay, ojalá y sea real. Si la quiero, esta carta está bien linda. Güey, güey. Güey, güey, güey. En Magic hay más efectos así, que son de InstaWing. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Que son win condition. Bueno, no muchísimos, pero sí hay varios, vaya. Hay varios. O sea, no son la mayoría, obviamente, pero sí hay muchos. Hay varios win condition y lose condition. O sea, como page line tocable. Que si esa le hace daño a un jugador, lo asesina, vaya. Verga. Oh, Dios. Like you win the game. The game, ja, perdieron. A ver, mira. Voy a decir que es real, guiándome principalmente porque el arte sí parece hecho por un japonés. Y esos caracteres que están ahí con el slash. Y luego la tatamepi, así es como suelen firmar muchos japos. Y si es fake, es un fake bastante bien hecho, la verdad, debo decir. Si es un fake, increíble. Pero mi respuesta final es que es real. Ok, esta madre es... Es real. Y es completamente legal en Commander. ¿Cuánto cuesta? Yo la tengo en mi deck de Commander, cuesta 3 dólares, niño. ¿En serio? No, que sea muy barata. Bueno, no, no. El original cuesta 3 dólares, este no sé. El original cuesta 3 dólares, yo tengo el original. Y el hecho, si te fijas, ni siquiera es un Legendary Critter, sí puedes tener más en juego. Ajá. Es... Sí condiciona bien feo. Cuando estaba en el deck de Commander, me acuerdo que una vez se la jugué al Rick y me dice, ¿Qué es esa pendejada, güey? Ajá. Así de, no sé, tienes que hacer algo o pierdes. Y me la mató. ¿Cómo se ve la real? ¿Un gato así salvaje o qué? Es un gato salvaje, sí. Un gato bestia con cuernos. Es como... Ajá, es como un tigresillo ahí raro, todo irisado, este... Puedes buscar el título, el Felidar Soverehain, este... No es tan chida la ilustración, en mi opinión, la verdad está feita. No se me hace fredar, güey. A mí no me gusta mucho, la verdad. Pero se la... Se la puse a mi deck de la de mi esposa, la trae la sarra, porque como usualmente siempre estoy encima de las 40 vidas, condiciono a ganar. Es como un león con cuernos, vaya. Te dije que era un gato montés con cuernos, una cosa así raro. Uy, aquí está la secreta, ¿cuánto cuesta? Debe estar cara. Out, out of stock. Es que este es el otro con este tipo de cartas, tienes que encontrar que haya stock. Ah, mira, en TCG Player la tienen en 12 dólares y medio. Eh, no está tan caro. Eh, bien, supongo. Metiéndote también sale que 20, ya con envío. Sí, aún así está bien linda. Ah, 20 dólares. Es que entre más pasa el tiempo, más cara va a ser, porque sí, menos va a haber. Pero este es la de la furra de anime. A la verga, el Megazord, es real. No me importa lo que digan, es real. ¿Cuál, qué es esto? Respuesta final, es real. Eh... Todos los colores... ¿Y el coste, dónde está? Esta carta se arma, ¿no te acuerdas de ella, Peter? Es una skin también como la de Fortnite. Ay, no me acuerdo. Ya, dijo Nibis real. ¿Le doy su punto, Pepe? ¿Ya, ya, final, final, entonces? Sí, güey. Ah, ok. La carta original son tres mecas de Kamigawa, que tienen efectos de que si los juntas, los armas, formas un robot gigante. Por eso no tiene coste de maná esta cosa. Porque es una carta que tú usas ya cuando juntas el efecto de esas madres, ¿no? Y pues qué mejor que hacerlo con el Dino Megazord, ¿no? Que también tiene ese mismo efecto. Esta... O sea, es un bonito sueño, pero es falso. Chales. Porque el Megazord se conforma de cinco partes, no de tres ni... Es un bonito sueño, pero es falsa esta carta. Con lo chida que está. Sí. Y por cómo está dibujada, si parece de... Es que hay mucho arte de Power Rangers que sí es así. En los inicios, los de posters y eso, sí tenían este estilo dibujado. Ni modo. Siguiente. Ay, perdón. Está bien chida. ¿Cómo voy de puntuación de la verdad? Eh, hay güey. Abrilado. Microsoft Store, sin querer. Oh, Dios mío. Cinco, cinco voy. Ah, Dios mío, la de Stranger Things ahora. Cinco de asada. Cinco de asada. Cinco de asada. Ok, dos mil veintiuno. Cuesta cuatro de distintos colores. Un color, ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Tu mano se excita. Digo, tu mano máxima es once. No de corazon. Así se llama ella. Ah, es la Eleven. Cuando Eleven... Como yo la vi doblada a la serie, a ella le decían once. Y la doblaron de nobles. ¿Doblada? Yo la vi en inglés, si no mal recuerdo. Yo se la recuerdo como Eleven. La maga ataca. Cuando Eleven, la maga... Ah, ok, The Mage es parte del nombre. Eh, ataca. Robas una carta y pierdes una vida. Está bien. Entonces, si tenías once o más cartas en tu mano, puedes jugar un instantáneo o con juro desde tu mano sin pagar su coste de maná. Amigos por siempre. Ah, Friends Forever. Ah, es un... Tú puedes tener dos comandantes si los dos tienen Friends Forever, ¿no? Ah, es como el compañero, ¿no? ¿Cómo se llama la...? Partner. Partner, partner. Es como Partner, pero con otro nombre. Ya. A ver, la última temporada de Stranger Things salió en el año 2022. Esta carta es de 2021. Ya. Eh... Legendary Creator. Eh, voy a decir que es real. ¿No queda el final? ¿Seguro? Sí, está pidiendo cinco de asada, güey. ¿Cómo eso va a ser falso? Sí, esta carta es real y los demás personajes de Stranger Things también tienen Friends Forever para que los juntes. Bueno, imagínate. Eso fue lo que más me hizo pensar que... De hecho, quiero agregar algo. Ajá. Eh, esta de Stranger Things fue una campaña con Wizards. También hay unas... Hay un libro de Dungeons & Dragons basados en los personajes de Stranger Things y justamente Leven Smirno. Sí, güey, tiene poderes telequinéticos, la niña. Ajá, tiene el libro de criaturas y todo. Tiene su propia campaña. A la verga, la Chun-Li. Chun-Li... Knuckles Kicks. Digo, Countless Kicks. Countless Kicks, Legendary Creature. Hay un chido el efecto de velocidad de la patada. Sí, güey, pero pusieras un Ken y se las paras todas, güey. Multi-Kick. ¿Qué es ese simbolito? Blanco o azul. Puedes pagarlo con blanco o azul. Ah, cualquiera de los dos colores. No había visto eso. Me dice maná híbrido, creo una mamá así. O sea que esta carta es una blanca, azul. Eh, bueno, por el coste lo es, pero también el efecto, pues, puede pagarse con el que quieras de ambas. Mm-hmm. A ver, cuando Chun-Li entra al campo, exilia hasta X cartas de instantáneo objetivo de tu cementerio, donde X es el número de veces que Chun-Li fue estimulado. Sí, así se llama el efecto. Sí. Sabía que iba a quedar de risa con eso. Es que sí, güey, cómo no. Cómo no, güey. Estimulada. Pongo un contador de patada en cada uno de ellos. Mira, mira, mira. En español, ah, pues ahí dice arriba multiestímulo. Tiene varias zonas para estimular. Hola. ¿Dónde te pongo el contador? ¿Aquí o aquí? Patada relámpago, lightning kick. Cada vez que la Chun-Li ataque, copia cada carta exiliada que poseas con un contador de patada en él. Puedes jugar las copias. ¿A qué se refiere con copia? El primer efecto es de que tú exilias instantáneos, ¿no? Ajá. Este, de tu cementerio. Y les pones un contador de patada. Entonces, cuando Chun-Li ataca, tú haces copia de esas que exiliaste, que tengan los contadores de patada, y los puedes jugar. Pagando el coste de maná, supongo, ¿no? Sí, sí, es pagando el coste de maná, obviamente. Este, pero es una forma de reciclar tus instantáneos. Mmm. Ya veo. Como que regresan, básicamente, sí. Ajá, de alguna forma. Los tienes que volver a pagar, pero sí. Ajá. Ok. 2022. ¿En qué año fue la colaboración con Street Fighter? Este, güey. Hecha por... Ay, no, 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 no. Por Martina Fattrova. Bueno, a lo que Pepe vuelve, le puedo decir... No, yo estoy aquí, teníme agua aquí al lado. Yo quiero comprar la skin de Chun-Li de Fortnite. Es una skin muy táctica. Sí, muy táctica. Distraying, sí. Lo malo es que cuando arbusteas con ella, las nalgas resalen del arbusto y te ves... Lo... Sí, güey. Yo me pregunto, cabrón, si la... Seguramente no. Cuando ves que algunos personajes, por la forma de su cabeza o así, te metes en un auto y su cabeza resale un poco. Ah, sí. Resalta. Tendrá hitbox ese resalto. No creo... No, yo creo que no. No creo, la verdad. El cabellito de Rick, por ejemplo. Tendrá hitbox ese resalto. A ver. A ver... Estímulo. Esta carta... Se ve muy real, la verdad. Para mí es real. Yo digo que sí. Respuesta final. ¿Es real, entonces? Sí. Ok. Sí, es real esta madre. También es una colaboración con Street Fighter. Y me hubieras puesto la de la... A ver, me habrías puesto la de la Kami, igual. El Kami está más chido. LOL. Otra vez yo. Hola. De hecho, la colaboración también se fue más lejos con Hasbro porque hay crossover con Power Rangers y hay figuras de Power Rangers de Street Fighter. También perras. Y obviamente están de los demás personajes más populares. Oh, Dios mío, la Aeris de Final Fantasy. Con el diseño de Final Fantasy VII. Está un poco rara la ilustración. No parece mucho ella. A Aeris de Last of the Ass, la última de los antiguos. Y ella desciende de la raza que son los antiguos. Y es básicamente la última que queda de ellos. ¡Era! Porque Sephiroth la mató. ¡Era! 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 ¿Es Sephiroth la mata? ¡No! Sí, güey, en el disco uno al final. A ver. ¿Qué es un disco? Criatura legendaria. Uno cinco y cuesta tres. Ah, me está chido que sea azul y... Verde por todo el tema de la naturaleza que ella te trata. Y que sea... Y que los tres simbolitos coinciden muy bien con lo que es Aeris como personaje. ¿Qué iba a decir? Exalted es una habilidad que se me hace raro que no venga explicada. Es una habilidad que cuando una criatura ataca sola, obtiene más uno, más uno de fuerza. No importa quién sea. O sea, está apoyando a... O sea, si una criatura ataca sola, obtiene más uno, más uno. Me acuerdo que esa habilidad... Este... O sea, te la explico para que la sepas, ¿no? Fue cuando yo estaba jugando Magic, cuando recién empecé a jugar. Que pues había decks de... Todas las criaturas tenían exalted. Entonces, cuando tú te acabas con una única criatura, por cada exalted, obtenía más uno, más uno. Nada más para que sepas que es exaltado, güey. Y... Y makes sense, ¿no? Porque es un RPG y pues eso. Supongo, la verdad, no ubico bien Final Fantasy, pero supongo que tiene exalted porque apoya, ¿no? Supongo. Ella es la healer del grupo, güey. Ya. Y me gusta mucho que aquí, sea real o no, aquí dice Limit Break, que es una de las principales mecánicas de combate del juego. Es una barra que se carga, cuando se termina de cargar, hacen su movimiento Limit Break, vaya. Eso sí me dio, me acuerdo. Vamos a ver. Cuando uno o más criaturas te hagan daño de combate, pongo un contador de límites sobre Aeris. Hay gente que dice Aeris, hay gente que dice Aerit, Aerit. La última de los antiguos. Limit Break. Remueve tres contadores de límite de Aeris. Prevén todo el daño fuera a recibir este turno. Los permanentes que controles ganan anti-maleficio hasta el final del turno. Es hexproof en inglés. Hexproof, ok. Mira, está chida y todo, pero lo que más me hace dudar es la forma en la que está dibujada. Porque si lo hubiesen dibujado, la habrían hecho distinta. Y si fue colaboración con Square Enix, simplemente hubiesen usado un PNG de ella ya existente, como hicieron con el puto T3G de Final Fantasy. ¡Lol! Es muy raro que hagan eso ellos en Wizard. Pero, o sea, nomás lo digo como dato, ¿no? Pero, no sé. Lo que más me ha servido de esa ilustración es que ella tiene la cara como si fuera asiática. Human Cleric. Y, güey, es japonés. Human Cleric. Y, además, es una carta... O sea, es ella. Es Aeris. Y no es skin de otra carta. Es que las dos cosas... Eso te lo digo de una vez. Las dos cosas pasan, ¿eh? No siempre son skins. Por ejemplo, la Chun-Li no era skin. La Chun-Li no es skin. Y, por ejemplo, las cartas del Señor de los Anillos, yo pensé que iban a ser skins y no lo fueron. Terminaron siendo cartas... Pues no aptas para jugarse en estándar, pero siguen siendo cartas únicas, ¿no? Me falta ver el retorno del récord. Híjoles. No sé. Yo siento que... A ver, puede que esté ignorando mucho el tema, pero yo siento que si Magic hubiese hecho colaboración... Con Final Fantasy, es algo que yo sabría. Aunque luego sí he estado más alejado de la franquicia, así que quién sabe. Pero... Si tú no sabes, yo menos, güey. Por esas dudas que tengo... Por esas dudas que tengo en mi cabeza, voy a decir... Me decanto más a que es 2022. Me decanto a que es falsa. Ok. ¿Final, entonces? ¿Sí? Sí, la puse porque... Pues obviamente yo sé que te gusta Final Fantasy, ¿no? Este... Y me gustó cómo hicieron los efectos, pero sí es falsa la carta, ¿no? No existe. Me imaginé. ¿Y sabes qué es lo más divertido del asunto? Que ya has dicho eso de que estarías al tanto, porque el próximo año va a salir colaboración con Final Fantasy. ¿Sí, en serio? El próximo año sale colaboración de Magic con Final Fantasy y Assassin's Creed. Uy, no sabes... Güey, ¿por qué sabes tanto, Pepe? ¿Dijeron con qué Final Fantasy en particular o Final Fantasy? No han dicho... Ah, con el 7, es el único que existe. Con el 7, no mami. Mira, lo más probable es que sea el 7, pero tal vez a lo mejor son de varios Final Fantasy, así que no sé. Con el 7 y con el 10, seguramente. Y seguramente a huevo van a meter una carta de Kefka. Y creo que de los de Assassin's Creed, creo que sí parece ser que van a ser de los diferentes juegos de Assassin's Creed. De Lesio y los demás, vay. Y creo que sí van a decir que van a apoyar el arquetipo tribal para Commander de Asesinos, porque pues... Assassin's... Sí. Ya... A ver qué... Snacker... Snack... Snack... Rek. Sacker. The Silent King. Shrek. The Silent King. Shrek, sí. Es más fácil. Legendary Artifact Creature. Vuela. No se ve muy volador, que digamos. No, tampoco lo veo muy volador, que digamos, wey. ¿Esas cosas de atrás son alas o es una capa? Parece más una capa, ¿no? Sí. Sí. Tres negros y un incoloro. Cuando Shrek, el rey sigiloso... Ay, wey. Cuando Shrek ataque... Pon... Cuando Shrek ataque... Ya, 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 ya. Pon tres cartas... ¿Ven que ya son las cartas de Shrek, banda? Sí, wey. A ver. Pon tres cartas de la parte superior de tu deck en tu cementerio. De la parte superior de tu deck en tu cementerio. Puedes poner esas cartas... Espera. Puedes poner de esas cartas... Una carta, artefacto, criatura... O una carta de... O criatura. O una carta de vínculo en tu mano. Vehículo. 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 Una criatura, artefacto o un vehículo. De las tres que tiraste del topes, la puedes poner en tu mano. Si te conviene, si quieres. Vaya. De nuevo, esto suena como algo que un deck negro haría. Meter... Hacer cementerio, vaya. Y aprovecharse de ello. Y aprovecharse de él. Bueno, la última vez que dijiste eso, perdiste el punto. Pero a lo mejor estoy troleando, quién sabe. Sí. Pepe me está troleando. Además, cuesta cuatro y vuela. Seguramente... Ayuda mucho a la gente. Tres, cuatro. Suena como una carta coherente, la verdad, dentro de lo que cabe. O sea, me refiero... En relación al coste, el vuelo y el valor que tiene de fuerza y resistencia. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces... Aunque Peter me dijo una vez que a partir de cinco es caro. Pero no estamos poniendo si es buena o mala. Lo sé, pero... Yo digo que es buena, la verdad. ¿Y eso qué? No estamos de eso. Pero es buena o mala, la verdad. No sé. Primero contesta si es real o no. Y ya después te decimos si es buena o mala. No, es que es lo que quiere que le digamos para que sepa él, güey. Y si me dicen que se usó en el meta tal, ya sé. Es real. Exacto, cabronazo. Exactamente. ¿Es real, dices, entonces? ¿O es falsa? Es Shrek. Yo digo que Shrek... Madre nuestro que estás en el cielo, Shrek. Es real. Es Shrek fusionado con Skeletor, güey. Es un argumento... Sí, convenciente. Me parece razonable. ¿Y al final, entonces, que sí? Sí, que es real. Sí, es real y es de Warhammer. Mmm... ¿Ah, si es de Warhammer? Sí. Ah, sí, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, ya vi si es de Warhammer, sí. Ya. Es de los personajes más importantes de Warhammer. Lo desconozco, la verdad. Yo no sé de Warhammer, solamente sé que este güey es muy mamado por acumular. Yo sé que hay un güey de un perrito en una taza que habla mucho de esto, pero de ahí no. Yo solo sé que de Warhammer estaba el meme ese de fans de Warhammer cuando los esclavizan y les quitan todos sus derechos. Uf, referencia. Referencia. Sí. Pero ni idea de esa franquicia, la verdad. Se ve ok la carta, la verdad. Se ve decente. Lo único que no me gusta es que... No, está bien. Por cuatro que vuele y tres, cuatro está decente. De hecho, yo supe que los decks preconstruidos de Commander eran muy buenos. Eh, güey, tienen muchas cartas muy rotas, este... Estaban muy fuertes, o sea, para ser un pre-con era de, güey, no mames, vete a la verga. Ahí está el toro, güey, ¿qué te pasa, güey? Lol. Voy a ver una cosa, eh... Deme un momentito. Espérenme. Eh... Pepe, no le entiendo a esta carta. Miren esto, gente. Miren, gente, miren esto. Ay, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡El toro! Espera, espera, espérame, 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 espérame. Aunque no se ve la luz, ahí. Ahí está. Miren a mi toro, gente, qué bonito está. Está desenfocado, pero está bien. Está bien, está bien el toro. Ahí está, ahí está, ahí está, enfocado. Miren, qué belleza de carta. Miren cómo gana contadores más uno más uno, gente. Es el toro. Es Nagatoro. Es el toro. Con una... Con un slip de Digimon, por alguna razón. Tiene un slip del mini-serahora. Güey, esa madre, si me dices que es la pre-serahora, sí te lo creo, güey. Sí, güey, sí. Cuando lo revelaron, güey, eso fue lo que todo el mundo dijo. Todo el mundo dijo eso. Es que era ser ahorita, güey. Es ser ahorita, güey. Vuela. A ver, Nibi, esto es un token. Es un token, sí. De vez en cuando, Magic saca tokens especiales. Incluso algunos son hasta holográficos. Por eso, ¿te acuerdas que te dije que había algunos tokens que son bien carísimos? Ajá. O sea, hay güeyes que tienen en su deck de Commander sus tokens y el token vale casi lo mismo que el puto deck. Y me gustaría decir que es broma, pero no lo es. Ay, güey, no. Hijo de eso. A ver, Dark Cubis, 100 bits. Sin Ibi, muy amante de los toros, pero el Resident Evil te papeabas a sus parientes. No es lo mismo una vaca que un toro, güey. Bueno, solo misógino eso, pero... No. Y aparte, el toro es un shapeshifter. Técnicamente es un shapeshifter con forma de toro. A ver, mira, lo que me hace ruido de esta carta es que, a pesar de ser un token, no veo el año de la impresión ni nada de eso aquí. Ok, ahí te va otra cosa. Los tokens tienen muchísima menos información que las cartas reales y vienen con doble cara. Ah, algunos vienen con doble cara, sí. Algunos vienen con doble cara. Ah, güeyo, nao. Es el güeyo, nao. Se afilió a Metapod. 21 meses. Los quiero mucho, especialmente al Fanta Metapod 6 Chupiwink. Chupiwink. Es chingadera. Ajá. Ah, güeyo, nao. Ah, es que sí, o sea, yo creo que mi token de tesoro tenía otra cosa detrás, ¿no? No me acuerdo. Sí. No hablen. Sí, tienen cosas detrás. Deme un momentito para ver mi deck commander. Vengo ahora. Este, güey. A ver, un momento. Otro detalle. En tu deck de commander, Nibi, te van a poner todo el Nornie, ¿eh? No te ponen cosas chidas. Sí, güey, ya se fue. Ya volvé. Ya volví. Esperen, déjenme revisar los tokens de mi deck, gente. Sí, escuchaste que te dije que en tu deck te van a poner puros tokens normies, ¿verdad? Sí, güey. Pero, 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 pero igual le dan créditos a los artistas, güey. Ah, no, este también tiene créditos a los artistas. Sí, güey. A ver, a ver, a ver. Ni que fuera yo, güey. Aquí tengo un token de planta. Que detrás tiene un token de tesoro. Ah, y mira lo que digo aquí. De los dos lados. Ponen abajo el número. Eh, 2022 Wizard of the Coast. Uh-huh. Pero, el pedo es que esta es una ilustración especial. Puede que le hayan quitado eso por, por, por mamar. Por estética. Por estética. Uh-huh. Mmm. Qué lindo está mi toro, Dios mío. Eh, vamos a ver. Eso de Pepe me hace dudar. ¿La carta anterior fue real o no? A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era la carta anterior, Paula? El Shrek. Ah, el Shrek. Y era real. Sí es. Mmm. Puede decir que ese token es real, se ve mamón. El diseño está muy, muy chido, la verdad. Pero es falso, ya digo Pepe. Este. Ah, me quedo con que es real la respuesta final. Híjole. Nah, sí es falso el token. No lo imaginé, cabrón. Es desde una página que vende custom tokens y están muy bonitos sus tokens que venden. Ya me lo imaginé. Es que te dije, güey, tiene que incluir la ilustrador y. El ilustrador sí viene, sí viene el ilustrador. Pero y el año, y el año, y la polumita, Dark Cubic, 100 bits. El Aaron-bajo GX08 dice que ganaron el premio a Mejor Página y sí. Es real. Felicidades. Siempre lo ganamos. Siempre lo ganamos. El año pasado fue de basura marina, güey. Ay, güey, casi siempre los ganamos. Casi siempre los ganamos. Porque son de Moab, güey. Curiosamente, curiosamente, el peor juego fue Escarlate y Púrpura. Ajá, yo lo tuve que presentar. Yo vi los candidatos y fue de solamente lo que votaron por él porque es el más mediático, güey. Ninguno de los que están ahí saben el desastre que fue Titanfall. O el... Digo, Titanfall, no, se llama Babylon's Fall. Babylon's Fall, sí. El Babylon's Fall y el... ¿Cómo se llama el de la morra esto? Siento que eso no tiene mucho valor porque es puro lo que el internet me diga lo que debo votar. Ah, pues se me ha dado cuenta con sus votaciones, este... express, ¿no? Pero sí. Ay, que dice Ronan que dejen de decir que creó la grasa. Nunca. A ver. Güey, Ronan creó la grasa. ¿No vieron que pusieron que el logo de la grasa, güey? La creó. Uno, uno. Es más, vayan a poner en la publicación del premio que él creó la grasa, copy, pero está verdad. Este es un token de espíritu. Y puede que sea el otro puto lado del token que es falso. Por el borde no creo que sea del mismo. No, porque este sí tiene borde, exacto. Flying, un toque que vuela, vaya. O sea, que ya vuela default. ¿Hay varios así? Sí, hay muchos así. Wow. Los míos son así, no. Los míos son solo tokens y ya que tienen... Es que tener un espíritu, como los espíritus vuelan, pues les dan flying de cajón, ¿no? No todos. Hay un token de espíritu que solo es uno a uno y no vuela. Solo es uno a uno y ya. Pero hay otro que sí son los uno a uno, flying. Yo creo que es falsa. Ok, ¿final? Déjame terminar de ver la ilustración, espérense. Si me acerco mucho a la cámara, gente, espérenme. El Nibia está con cara de, ¿me das? ¿Me das? Creo que es falsa, güey. Ok. Esta carta es falsa. Esa es otro puto un token. No tiene el año de publicación. También es válido. Ya vas 10, ya vas 10, nada más te faltan 8. Uy, ¿qué es esto? Planes, basic LAN, mucho dinero aquí, güey. Siento que cuesta 80 dólares. ¿Cuántos puntos llevo? 10. Güey, Pepe, el texto de aquí está mal. Nada más dice tierra básica, no viene guión llanura. Güey, este güey es pésimo planeando cosas, güey. Exacto, de nuevo, Pepe. Güey, deberías de quedarte en el sótano de... Güey, yo ya sé que no voy a salir de ahí, güey. ¿Para qué? Y esforzarse. ¿Para qué molestarse? Sí, pero Pepe lo adecuado. Dice que esta es colaboración con Tommy. Tommy era la compañía esa de juguetes que... ¿De qué juguetes eran? ¿De qué franquicias tenía? Hacía varios juguetes, ¿no? Pero es Takara Tommy, ¿no? El que dices. Takara Tommy. Bueno, lo abrevian como Tommy. Mmm, déjame ver. Busqué Tommy y me salen los dulcecitos del osito, güey. Mmm. Es que... ¡Ah, ya vi en el fondo, güey! Eso son los Transformers, sí. ¿Ese tiene que ser el Optimus, no? El Optimus es Optimus. Sí, se ve el Optimus, el Bobble Bee. Y Rayo McQueen. No, es el... ¿Ahí se me olvida el Rodimus? No, es el Rayo McQueen, güey. Yo solo me sé los nombres. Yo solo me sé los nombres. Mira, yo soy como... La persona que solamente se sabe lo básico de... O sea, los únicos nombres de Pokémon que me sé son Pikachu, Charizard y... Y ya. De Transformers solo me sé los nombres de Optimus, de Megatron y de Bumblebee. Ya. Rodimus es famosillo porque es el sucesor de Optimus. Ajá, porque se reemplaza a Optimus. Antes se llamaba Hot Rod. Se ve muy de colaboración, se ve muy realista esto. Además dice Hasbro and... Espera. ¿Por qué ese Hasbro and... Se ve muy separado del Wizard? Parece que cometieron un error de doble espacio ahí. No, por eso tiene que ser... Nah, si es real. Dijo que es real entonces. ¿Se ve real? Digo yo, no sé. Dale. Respuesta final. Ok. Este... Solamente quiero decir que si... Que la de Transformers ya la has enviado al chat y esta nunca la he enviado en el chat. Pero es real aún así. ¿Se ve bonita? Sí, están muy bonitas las tierras básicas de Transformers. Ay, yo sí recuerdo hace tiempo que mandaste una de Optimus, creo. Hace tiempo ya. Sí, sí, eso sí lo mandé. ¿Qué es esto? ¿Yugui-Oh? Güey, eso es Yu-Gi-Oh. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Pero no lean el texto de... Simplificado. El texto simplificado. Lean el texto de aquí. A ver. Terraformic Expand. Land. Gente, se viene un momento. Pronunciación. This car's name is Terraformic Expands. Land is a car type. And it has no supertypes or subtypes. A deck may contain four non-basic land cards with the same name. You may play this card during your main phase while the stack is MP and you have priority. You may not play this card if it is not your turn or if you're... Ay, es que está pequeño el texto. ¿Te acerco? Por favor. ¿La pico? Es que mi opilla no me deja leer bien. Ah, espérense. Era de Magic, puta madre. Puse una de Yu-Gi-Oh. Perdón, perdón. Pusiste un péndulo, güey. Péndulo, puse el endimión aquí, perdón. A ver. If you don't have any lands play remaining, place remaining. While off the battlefield, the card is a permanent with the following ability. ¡Cannastos, profesor! ¡Otro pinche puzle! ¡Cállate, Axon! Tap. Sacrifice Terraformic Expands. Teach your library for a basic land card. Put it... Put it... Put it into the battlefield tapet. Tapet. Then shuffle your library. This ability can be... ¡Ay! This ability can be activated anytime. You have priority, but only while Terraformic Expands is on the battlefield. ¡Bájale, jaleo! ¡Qué buros! As you say. To activate it, pay its cost, which is represented by the tap symbol and the face sacrifice Terraformic Expands. The tap symbol denotes the tapping a permanent by rotating it 19 degrees, it is taped and cannot be taped again until it is untaped. To sacrifice a permanent, move it from the battlefield to its owner's graveyard. Once the cost is paid, you must search your library by looking at all the cards in it. You may select a land with the basic super type front among those cards. ¡Canazos, profesor! ¡Otro pinche puzle! ¡Canazos, profesor! ¡Otro pinche puzle! ¡Cállate, Axum! To not find a basic land card even if your library contains one. Regardless, you must shuffle your library after Cici. ¡Esta carta te enseña a jugar, güey! ¡Otro pinche puzle! ¡Otro pinche puzle! ¡Sí! Bueno, y el efecto ya real acortado de la Terramorphic Expands es la que viene aquí. Gracias a Sondora. Gracias a Sondora. Increíble. Llego y veo una versión de Magic del Endymion. ¡Sí! Dicen que la tuya. La tuya. La tuya por si acaso. La tuya por si acaso, sí. A ver. Sacrificar la expansión terraformica. ¡Milbys! Y leo la carta de nuevo. Terramórfica. Sacrifica la expansión terraformica, terramórfica, terramorbosa. Busca en tu biblioteca una tierra básica y ponla en el campo de batalla girada. Luego, para tu biblioteca. Pues sí, y no cuesta nada. Pues es tierra. O sea, es una land. Ah, es land, es land. Sí, es land, perdón. Es una land. O sea, entra como tierra de tuya. El texto lo decía muy claro. El texto lo decía muy claro. Es que, güey, si te soy honesto, yo estuve leyendo sin analizar, vaya. Eh, sí te creo, sí te creo. Muy comprensible. Eh, yo sí lo leía analizándolo y está muy gracioso, la verdad. Como estaba en pronunciación, sí me... No me estaba... Eh, voy a decir que es real. Está chido, la verdad. El meme me hace... El meme me hace decir que es real. ¿Ok, final? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Ok. Esta madre la tengo yo en físico, es real. Qué bonita. Me encanta. Güey, me encanta. Que como dijeron a Kinechat, a la madre, esa madre es full text. O sea, es lo opuesto a una full art. Güey, güey, me da risa que hasta Magic le gana a Yugi en texto, güey. Güey, está increíble el texto. Es demasiado específico. Y sí, es como... Es la forma en la que se juega, ¿no? Ya asumiendo todo lo... Todo lo demás. Es todo el reglamento explicado, güey. Es el reglamento hiper explicado, sí. Es como si la olla de la codicia, en vez de decir Draw to Cards, te dijera Pon esta carta en uno de los espacios disponibles de las zonas de carta magia o trampa. Después de eso, deberás tomar desde la parte superior de tu deck Dos cartas. Debes colocar esas dos cartas en tu... Van del deck a tu mano, a menos que el efecto sea negado por una carta de tu oponente. Si este efecto se resolvió de forma correcta, debes colocar la olla de la codicia Desde la parte superior de la zona que estuvo disponible o que está ocupando en este momento De magias o trampas en el cementerio. A continuación, podrás usar algún otro efecto de otras cartas. Draw to Cards, ya. Sí, sí, recuerdo esta carta. O sea, Terramorphic Spanx es staple para decks que utilizan múltiples colores, ¿no? Múltiples colores, sí. Pero me encanta la estupidez que le hicieron a esta cosa. Está buena, está buena, está chida. Está muy buena, está muy buena. Me encanta que es full text esta cosa. Güey, así es como yo percibo Yugi, güey. O sea, pero mal redactado además este. Como no tiene ilustración ni brillo, no debe ser tan cara, supongo. Es un poquito... No es tan tan cara, pero sí un poquito porque es foil, nada más es que existen foil. Al ser escasa, supongo, también, ¿no? Sí, eso es más... No es lo más caro del mundo, pero tampoco es tan barato, vaya. Como un Terramorphic normal. Es de 2021, o sea que ya tiene dos años. Dicen que no, mami, que es meta esta güeya. Sí, pero no. Este es un arte alterno, banda, no es la original. Arte, entre comillas. Es más que sería un texto alterno. El texto es arte, güey. Y la poesía es arte, güey. Tienes razón. Eso es cierto, te lo compro, te lo compro. No todo el arte es visual. Exactamente. La literatura, la música no es visual. Bueno, las notas musicales. Güey. Bueno, ya ustedes me entienden, sí. Güey, me encanta, de verdad, me encanta. No hay un arte alterno de Terramorphic Spanish que sí tenga una ilustración chida, que a mí personalmente no me gusta mucho la ilustración de Terramorphic Spanish. Y sí soy capaz de conseguir esta solo porque me encanta esta basura, güey. Se sacaron uno, este, diferente ahorita en la de Phyrex y I will build one. Oh, ¿qué iba a decir? Bueno, creo que gente de verdad preguntaba que qué hace esta carta. Pues lo que está aquí a la izquierda, o sea, es un buscador de tierras. O sea, esta tierra la metes, la sacrificas, buscas otra tierra en su lugar. Fin. O sea, de todo. Eso es todo. Es un efecto simple. Sí, es un efecto relativamente simple, realmente. Güey, ya ves que te dije que hubo un juego de Commander donde el profesor invitó a un güey que es su amigo y trabaja en Wizards of the Coast. Ajá, ajá. El gimmick de ese juego de Commander era que trajeron un deck para otra persona hacia la izquierda. Ah, sí, sí. Entonces, ese güey se equivocó porque le trajo un deck al profesor, pero iba hacia la izquierda y él estaba a la derecha, entonces no le tocó a él. Y él le va a decir, güey, yo pensé que iba a ser para ti. Bueno, ya ni modo. Dice, es que este deck lo hice para ti, güey. Porque es un deck hecho de puro Secret Layer. ¡Oh! O sea, como el güey trabaja en Wizards of the Coast, hizo un deck de puro carta rara que solamente se consiguen en sets específicos que se venden caros. ¡Órale! Y le tocó al otro güey y estaba jugando con estas madres y le salió este Terramorphic Spence, güey. Y se quedó, güey, ¿qué puta mierda es esto? ¡No mames, el Terramorphic! Yo sí había visto esta, creo que fue Pepe el que una vez me la enseñó, pero sí me quedé, güey, es arte. Hicieron Terramorphic Spence, chingona, güey. O sea, esta aunque sea de broma, sí se puede jugar bien. ¿Sí? Sí, es que mira, además, bueno, además de que sí tiene el logo de promo, este... No cambia su efecto. Pues es que no, o sea, a pesar de que esté sobreexplicado, realmente es lo mismo. Cuando te vas, además, cuando te vas a un torneo, vas con gente que sabe, ven el nombre de la carta y ya saben lo que es. Todo el mundo ya sabe, o sea, todo el mundo que ha jugado Magic, este, un poquito de tiempo, o sea, no mucho, pero tampoco, poco, conocen Terramorphic Spence. Sí, es como que, ah, te bajó una marnia. Ajá, todo el mundo la conoce, a la verga, ¿qué es esto? Desert Boost. Oh, es la misma de Fortnite, ¿no? Desert Boss. No, mentira, la otra se llamaba Battle Boss y la otra era Helicópter, no sé qué cosa, es cierto. Es otra esta. A ver, cuesta dos, es un puto autobús escolar, es una foto. Es una pinche foto. Acabo de recordar el, no, las 99% de las personas falla en este test, ¿por qué este auto no tiene puerta? Ah, porque es un autobús escolar y los niños si le responden bien, vete a la mierda. Ah, se me acuerdo de eso. Eh, cuesta dos, Desert Boost, autodesierto, autobús es cierto, esa vez está en un desierto, la verdad. Cuando un jugador lance un hechizo, eso es un artefacto, ese jugador toma el control de cada una de las criaturas hasta el final del turno, que es esa mierda. Ajá. Un hechizo, o sea, un sorcery. Lo que sea, no, no, no. No, lo que sea, todo menos que lo que sea, todo menos. Spell, Spell. Es que dice Spell, sí, pensé que, como solo estaba viendo el texto en español. Sí, en español es conjuro, un sorcery. Conjuro, ya. Es que en Yugi como hechizo suele usarse para magia. Le llamaron Spell a las magias, que antes eran magias. Ajá. A ver. Vamos a ver el efecto. Sí. Siempre que un jugador lance un hechizo, gana el control de todas las criaturas hasta el final del turno. Haciendo referencia de que es un autobús, ¿no? Entonces se lleva a todos. Y las embarazas a todas, ¿no? Sí. Como Ash, ¿no? Sí, como como Ash. Seth McKinnon, él fue el que tomó esa foto, supuestamente. 2014, por fin. Güey, qué dibujo. Por fin una carta más vieja. Casi todas eran 2022, 23. 21. Esta me pone a bugar mucho. Ay, güey. Voy a decir que es real por el LOL. Por los LOLs. Ok, el LOL está muy chido, pero es falsa, güey. Chales. Habría estado chido. Habría estado chido que fuera real, la verdad, pero es falsa esta. No, Magic no probaría una carta así, güey. No está encuadrada ni nada, güey. Pero o sea, esto sería parte de la broma. Bueno, podría ser de broma, güey. Podría ser de broma, supongo. Sí, o sea, a mí me gustaría que fuera de broma. Obviamente esta madre no sea legal, obviamente no. No, güey, este efecto está muy marrano. ¿Y por dos de mano? ¿Le pudiste su fallo ya? Sí. Ok. A ver, ¿qué es esto? Ah, la verga, cuatro colores. Legendary Kiritur, Humano, Soldado, 2-8. At the beginning, on your end stay, draw a car. Each player made food at land from his or her hand. Lol, his or her hand. Me acuerdo cuando Pokémon hacía eso también. En vez de decir... On to the battlefield, then each didn't draw a car. Ok. Está curioso. ¿Sabe que es una carta como de Commander, más que nada? Human Soldier. 2016. ¿En qué año se fundó el... Se creó el formato Commander? ¿2012, Peter? No sé, güey. Es más o menos del 2012, 13, por ahí. Ah, pues es cuando yo dejé de jugar. Es más moderno de lo que creí. Pensé que tenía más años. No, no es tan antiguo. O sea, si te pones a pensarlo, ya son 10 años. Ya son 10 años, ya es retro, pero... Alex Belmont. Alex Belmont, 144, sacudio a Metaport. Muy buenas, gente. Ya casi dos años. Casi dos años, gracias Alex Belmont. ¿Por qué atrás están... Hashirama y... Hashirama y Madara. Madara. Cuando vi que en el primer Señor de los Anillos estaban esas dos estatuas, sí pensé en eso. Yo también pensé lo mismo. Yo también pensé lo mismo. ¿Se ve real? Puede ser que es real. No, ok. Esta carta es real. Es real y muchos... Muchos a la primera no notan la mano del cuate en el cuello del otro, güey. No lo había notado. Está haciendo piojito. Sí, güey. Son gladiadores, güey. Tienen que agujeros, agujeros. Estos güeyes es canon que eran gays y eran pareja y se agujereaban. ¡Lol! Y estos ayudaron a derrotar a un tirano enteros. Lo curioso del asunto es que cuando estos güeyes murieron, después la historia se distorsionó y ellos quedaron como malos que mataron a un gobernante honesto. ¡Uy, como un burrito! Y que la gente celebró cuando ellos se murieron, pero eso es completamente falso. Y se inspiran en dos amantes griegos también. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos, ¿no? Como compas. Como nosotros. Pero lo curioso es que esos güeyes derrocaron a un tirano en la vida real por motivos egoístas, pero quedaron como héroes en los relatos. ¡Oh! Chal, está triste eso, que les pasara eso, vaya, que los recordaran así, a pesar de que eso, vaya. Sí, fueron unas personas muy nobles y todo el pedo, pero sí. Chal. Mierda. Y también es un comandante popular este güey, porque como es interactivo con los demás. Suena bien. Lo malo es que son cuatro de cada distinto color cada uno. Eso es muy fácil de conseguir en Commander, güey. No es tan difícil en realidad. A mí me incomodan los decks de muchos colores, pero está bien, vamos con la siguiente. Lo que más sorprende es que sea ocho, güey, o sea... Ocho de resistencia, sí, es bastantillo. A ver, de unos Jotos pasamos a unas lesbianas. Ya, ya, gente, ya. A ver. Heartbeat of the Spring. Enchantment. Encantamiento. Encantamiento. Cocaína. A ver. Siempre que un jugador gire una tierra para obtener maná, ese jugador agrega un maná de ese tipo a su reserva de maná. La verga. O sea, si gira un azul, genero dos. No, man. Pero es jugador, o sea, no solamente tu... Sí, también a tus oponentes. Porque dice each player, whatever a player. Ajá. Güey. Te genera el doble de maná en las tierras. Eso me puede perjudicar a mí. Pues bueno, es que perjudicar a ti y beneficiar a los... Por eso. No, te perjudico porque les das ventaja. Eso, el beneficio de ellos es perjudicial para mí. Eh... Enchantment. Enchantment no es como Sorcery. Es encantamiento, se quedan siempre. Se queda ahí en el campo. Ah, Sorcery es el que se va. Ajá. Corra a Sammy y un dinosaurio, dice. Sí, es Corra y a Sammy. Salami, güey. Salami. Con un perrito ahí y un dinosaurio. Perroso polar. Es Naga. ¿Y cómo se llamaba el zorrito? Ay, el que era del bollino. Pavo, dices tú. Pavo. El panda ese. El panda hurón. Muchas mezclas de animales. Eh, nada le gana a los patos tortugas. Bueno, los caballos, avestruz. Ay, Dios mío, esto sí estaba raro. O al oso. O al oso. Eh... Está curioso este efecto porque, a ver. El Loretex dice. You were right, excited in a paradise, excited. Mostly because you're there. Ah, qué gay. Qué lindo. Y gay. Eh... Peter dijo hace rato, tiene el ícono de promocional. Ese... ¿Es un arte promocional? A veces sí. Este arco. O sea, esos se usan promocionales, pero no es el único que se usa para promocionales. Ajá. De hecho, sí. Porque de existir, este no es el arte estándar, vaya. Pepe nunca pone artes estándar. No, güey. Puro brilli brilli. Sí, güey, que tiene facha, güey. Todo no lo sabe. Si no, no vale mi punto. Dice Deinax. Están en posición, capitanazo, penétrame. Lo... Un poquito, la verdad, sí. Se nota que la morra que está detrás es la chica sobera atrás. El hecho de que solo cueste tres y que es algo que yo pueda aprovechar en mi turno. Sí, suena como que es muy roto eso, güey. Porque luego puedo producir el doble. Y fue hecha por Peo Michi. Michi, Michie. 2022. Estoy muy dudoso con esta. ¿Cuántos puntos llevo? Déjame ver. Tres y siete. Significa que llevo veinte cartas. Esta es la veintiuno. Esta es la número veintiuno. Ok. Toro, ¿cuál es la respuesta? No, Toro. No, no, Toro. Esas personas igual tienen derechos. Dicen aquí Nagatoro, señor. Ya le dije Nagatoro, ya me enojé. Voy a decir que es falso. Ok. ¿Ya final? No, espera. Yo no me estoy preguntando, güey. ¿Es real o falso? No sé. Esto me pone mucha duda. Es que, o sea, la ilustración se ve muy real. El marco, todo se ve muy real. Pero el punto efecto. El punto efecto y el coste. Pero es un efecto que beneficia a los oponentes. ¿Por qué piensas en eso? Te puede beneficiar a ti, yo sé, pues, es como... Aunque luego es como de... Aunque pensándolo bien. Luego sí es de... Tengo mucho maná, pero ¿qué voy a hacer con él? No tengo más cosas de la mano. No tengo más que robar. Pues... Bueno, esto te digo. Esa duda de Pepe me haces pensar. Pensamientos pensativos. Pensamientos lascivos. Como esas morras que están ahí. Voy a decir que es real ya. Ok, lo que voy a decir es de que... Los generadores de maná sí pueden ser muy poderosos. Porque tú puedes... Ay, ¿qué voy a hacer con todo este maná? Simplemente haces que tú deje aproveche el maná y ya. ¿Sí? Este... Y ya con eso ya rampeaste. Ya puedo meter mi 5 o 5 un turno 3. Ya saqué ventaja, ¿no? Ajá. Este... Pero sí, la carta es real. Sí existe. Obviamente este es un... Alte alterno de un secret layer. Que salió justamente para... Juntar dinero para... La beneficencia LGBT. Ya. ¡Órale! Y estas dos... Y sí es canon que en el lore de Magic son pareja. Ya. Así que sí, sí es real. Porque hay un dinosaurio. Está chida. Porque... Porque... La Huatli. Que es la que está atrás. Es la que viene del plano que se inspira en los mayas aztecas con dinosaurios. Ya, corazón tiene las plumitas de esa... Sí, sí, sí. Sí tiene como que esa vibra. Y la otra es la que se inspira en un plano indígena. Sí, sí. Está chido, ¿verdad? De hecho, los dos planos se ayudaron, ¿no? En la invasión de Phyrexia. No, lo que está interesante es de que... En la última expansión, que es la invasión de Phyrexia. En el plano de... De la... De la Saheli. Hay un... Hay una carta que es un artefacto que ella construyó. Que es un pterodáctilo gigante, algo así de metal. Para pelear contra los phyrexianos. Y en el... Y en el flavor text, dice que se inspira en los pterodáctilos de Ixalande, donde es su novia. Ya, tiene sentido. Entonces, es lorecito, banda. Qué bonito. Hay lore, gente. Hay lore. Hay lore y hay amor. ¿Listo? A ver. Siguiente. Vamos. Hola, verga. El Minecraft. Child of Alara. Es un niño. Verga. Son los seis colores. Son los cinco colores. Creeper. Child of Notch. Es del 2020. Mira, yo ya sé qué es, pero no lo voy a decir. Hijo de Notch. A ver. Trample. Quiero leer el texto. A ver, porque cuando Infante de Alara muere... Destruye todos los permanentes que no sean tierra. No pueden regenerar. Sí, me imaginé un efecto así. O sea, explota el Creeper. Pero qué raro. El Creeper debería de romper las tierras. Sí. LOL. No. Es cierto, porque rompela. No. Sí, literal. Eso es el puto Creeper. Ya sé, güey. Está chido. Siento que aquí sí es una captura del propio juego. Mírame de frente. 2020. Y son los seis putos colores. Cinco, perdón. Los cinco colores. Es que en el mundo de Minecraft nunca he podido pegarlo. Be careful not to strike it which lightning bolt. Oh. LOL. Es referencias. Referencias, hijo. Está chido. Voy a decir que es real solo porque me gustó. Ok. Sí, es válido, la verdad. Y el efecto está chido. El framework text y ojalá y fuera real, pero es falsa. Chales. ¿No han hecho colaboración con Minecraft? No, no han hecho con Minecraft. Pero yo ya sabía que era falsa porque mencionaron a Notch. Y es del 2020 según esta carta. Y Notch está afunadísimo de Minecraft desde 2018, güey. Lo vendió hace años. Claro que lo han hecho con Minecraft. No les interesa o no quieren o no es caro, quién sabe. Ya hicieron con Fortnite, ¿verdad? Eh, pero Fortnite colabora con quién sé. Bueno, sí. Eso es verdad. Vaya, este, me parece interesante que le hayan dado el niño de Alara al... Ah, el creeper es un poco raro, la verdad, este... El niño suicida. Es que yo empecé a jugar en esa expansión, justamente la de los planos de Alara. Sí. Es la primera expansión que yo toqué. A ver, siguiente, siguiente. Quiero ver, enseñar. ¡Vale, qué arte tan bonito! ¿Cómo se llama esta raza de perros? Los de la reina. Corgi, Corgi. Corgi, Corgi, qué lindos son los Corgis, ¿no? Está bien pinche bonito, güey, como el Pokémon, güey, pues sí. Nunca he visto uno físicamente, vaya. Estoy bien bonito, la verga. Estoy bien culero. Estoy bien bonito, cállese, la verga. Estoy bien culero, estoy bien culero. Hasta Sonia dice que estoy bien culero. ¡Estoy bien culero! Oye, el nombre Elisa, champion of the cute. Elisa, güey. A ver. Destello, Vuela y Prisa, la verga. Pero es que son... Supongo que es porque son cuatro colores distintos. Pues sí. Aunque ya sabemos que se puede que sea más fácil eso. Ah, es una leyenda de Kreatur. Siempre que Elisa entre al campo o se ve, gire, crea una criatura Corgi. Verde 1-1 con Antimaleficio. Explode. A ver, X. Tapea. X criaturas. Objetivo. Tú creas, son adorables. ¿Qué? Are cute. Ahí sí dice la carta. Tiene más 1-1. Y tiene protección hasta el final del turno. ¿Qué es esto de que son adorables? Ya no, espera. Creatures you think are cute. Sí, eso es. El X es igual a las target creature. O sea, si tú pagas 3 y la tapeas, tienes que targetear 3 criaturas que tú creas que son cute. Gente, mi toro es cute, ¿verdad? Míralo. Es cute. Te quiere sacar los ojos, pero está cute. Es cute. Ahí está. Es cute. Está bonito. A ver. Es como un efecto tipo broma porque me recuerda a la de... Obviamente esto no es legal. Sí. Obviamente es como el efecto de la carta de cumpleaños de Pikachu. De esta carta hace 30 de daño. Y si es tu cumpleaños, hace 60 más. Ah, exactamente. Es lo mismo, sí. Pero lo chido de la carta de Pikachu es que para que no mientas, tiene un espacio abajo para tú escribir la fecha de tu cumpleaños. Ah, sí, sí me acuerdo de eso. Sí, tiene el espacio. La pusieron en la expansión de 25 aniversario. Eh, me consigo un buen de esas y las meto al deck con diferentes fechas. Oye, Pepe, ¿y no hay una carta de estas que si creo que la carta es excitante, le da más 2 más 2 indestructible y prolifero con esa carta? Es que el problema es que hay más cosas excitantes que cute, güey. Entonces... O sea, es que güey, si no es que... Mi toro es excitante. Güey, si no con la carta de Leshnorn haría combo infinito, güey. Pues sí, güey. Mi toro es excitante. Esos cuernos seducen, creo que se me puso... Sí, pues... Por estar pegando al cuerno, se me... Es un poco, déjeme ver, un poco automático. Ahí está. Bueno. Pues... Se nota que de existir no es legal, pero... No se ve como algo falso, güey, sí que es real. Válido, la verdad, pero es falso. Sí, 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 no existe. Ni modo. Siguiente. Está bonito. Está bonita, está bonita. Claro, o sea, no. Los Korgis se me hacen de la raza de perro más lindos, güey. Con su trasero esponjoso. No seas tan HD, McFly. Empecé a sospechar cuando decía, creo, un token Korgi. ¿Sería una bestia Korgi o algo así? ¿Sería? Ah, sería bestia Korgi o algo por el estilo, ¿no? Korgi nada más. Ya, hijo de... Te aclararían bien, ¿no? Un token Korgi, bestia 4-4, no sé lo que sea, ¿no? Este... Quedan 7 cartas y necesito 4 aciertos más. O sea, solo puedo cometer 3 errores más. A ver... 9 vidas. Magic 21 aniversario Simba. Confíente. Lol. Simba. Encantamiento. Tiene Hexproof esta cosa. Si una fuente fuera Sorge, fuera a hacerte daño, ¿qué es una fuente? Lo que sea. Una fuente, un lightning bolt, una criatura. Una criatura, una fuente es lo que sea, vaya, o sea, este... Es el origen. El origen de una carta, si te fuera a hacer daño, o sea, una criatura te hace daño, un instantáneo, hay encantamientos que te pueden hacer daño, o sea, no importa qué sea, una fuente te fuera a hacer daño, fin. Preven ese daño y ponga un contador de encarnación sobre 9 vidas. Cuando haya 9 o más contadores de encarnación sobre 9 vidas, exíliala. Cuando 9 vidas deje el campo de batalla, pierdes el juego. A la verga. Está chistoso. Es un gato, voy a decir que es real. Un gato nunca me fallaría. ¿Final? ¿Final? Nunca confíen en los gatos, banda, nunca confíen en los gatos, es real esta carta. ¿Qué quieres decir? Me gusta mucho que es la referencia de las 9 vidas, se te acaban las 9 vidas y te vas al carajo. Ajá. Ajá. En permanentes. Entonces, tú sacabas beneficio de este encantamiento, pero no podías contadores de encarnación. Entonces, pues, no se te acumulaban los 9 para que se exiliara y perdieras. Me gusta que son 8 felinos y él es el noveno, vaya, como la novena encarnación. Y esa es otra cosa curiosa porque, este, las, las criaturas, los gatos que están de fondo sí son parte del lore de Magic. Ahí está Mufasa. Miren, miren, justamente viene este cabrón a pedirme algo. Ah, ven acá. Y ahí sí me acuerdo de esta carta, así la llegué a ver. Ok. Además, está bien castrosa que tiene Hexproof. Ah, es que es de los poquísimos encantamientos que tienen Hexproof. Está sacando la lengua, qué bonito. Como que me dan ganas de comprarme puro Wipeboard, que incluya encantamiento. Venga, mi gato. Pero bien hecho, mani, bien hecho. ¿Y cuándo mi carta de Elish Norn, este? Mañana, güey. Elish Norn es la vagina flexible, este. Yo le pondría a Elish Norn la antojable. La antojable, sí. La antojadora. La Elish antojadora. Eso, eso. ¿Qué es esto? Ya vi. Es Saldri. El Drassi. El Drassi, sí, sí. ¿Queron una saga? Pues ya hay una saga. No mames. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Exila, criatura, objetivo, monocolor, sin color. El campo. Y la turba. Y la turba, objetivo, me pierdo, tendrá una distancia con la chamba. Al final del turno, ok. Y cuesta, verga, cuesta siete. Es una saga. Es una saga de dos mil dieciocho. Tráigame una saga. Creo que pediré. Creo que pediré una saga. El arte se parece mucho al de los, los firexeados, eh. No, 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 no sé si los firexeados o los, la mierda esa que era una 12-12 que Pepe dijo que era carónicamente la carta más fuerte de Magic, la criatura más fuerte. Son los, se llaman el Drassi, esas criaturas. Y si, es parte de los, el Drassi. Ajá. Sí se ve como con esa cosa, vaya, ese diseño. Amazing, es uno de los Drassis. Impresionment. Me decanto a que esta carta es una carta. Oh, carta issue. Muy revelador. Es el chat, vamos, Nibi, tú puedes, yo, yo puedo, yo puedo cagarla. Oh, cielo santo, es una carta, es una simpática. Dicen, sí, cagarla. Pues, diré que es real. Ok, está bien. Pues, los Drassi sí son, como ya viste, este. Son reales, pero este no. Son reales, este, y de hecho, como dice la saga, justamente se, se caracterizan por el monocolor o lo sin color. Pero es falsa, sí, es falsa, no es real. Lo imagino. No hay ninguna saga con el Drassi hasta ahora estando ahí, yo sé. Chaldez. Siguiente. Órale, qué raro, ahí está, ¿de dónde la sacaste? De internet. De internet. De hecho, el arte que aparece en esta madre es un arte recortado de un promocional de Magic. Con razón, se ve un poco descuadrado. Siguiente. Ya decía yo que estaba muy pitero el efecto y que no concordaba con las otras sagas. Las sagas están muy fuertes. Criaturas que controlas. Era por el sonido que estabas haciendo, creo. Ah, por la... Ah, el... Sí, güey. Schellar Flavor, güey. Eh... Esta es falsa. Ok. ¿Seguro? Decisión final, entonces. ¿Decisión final? ¿Final? ¿En serio? Final, 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 final. Sí, ahí dice Rodrigo David, ha entrado a Overwatch 2. ¡Lol! Me ha sacado una que hayan podido ver eso. Güey, en el chat son unos pinches genios, cabrón. Porque sí, el niño la va a cagar, esta carta es irreal. Esto es real, sí. ¿Sabes lo que me hizo dudar? Lo que me hizo pensar que era falsa. Que ahí abajito en la esquina se ven unas letras que dicen LGW. Es como de... ¿Se habrá colado la firma del artista? Pero es un ánimo. LGW. Ah, sí, sí, es la firma del artista. De hecho, algunas las traen cuando no son para stand-up las traen esas firmas a veces. Ya, es que yo pensé que eso estaba prohibido, vaya. ¡Oh, es cierto! Eso es casi... Acabo de volver. Ya ganamos los que apostamos en contra. ¡Lol! Por ahí van, por ahí van. Este, a ver... O fallo más y ya cagué. Contexto, contexto. Esta madre, la original, es un dinosaurito gordito rechoncho. De hecho, la persona que se ve en el acantilado tiene un juguete o una pieza de madera con el monstruo original. Apenas se nota. Apenas se nota, sí. Este, esta madre fue parte de una colección donde hicieron que niños dibujaran una criatura. ¡Oh! Y el dinero se fue para el hospital en donde están esos niños. Está en un hospital de autismo en Seattle. Entonces, de parte del dinero que se recaudó con este Secret Layer fue para ese hospital. ¡Chido eso! Este, y esta carta salió en dos modos. Un modo con el arte que hizo el niño y otro modo con el que estás viendo aquí, que es la interpretación de ese dibujo del niño por un artista profesional. Eso Yugi lo ha hecho también. De hecho, cuando se estaba emitiendo Yugi Osexual, la del Yuma este, hicieron un concurso así, donde ganó un niño. Y luego esa carta, meses después, vaya, obviamente, el protagonista la usó en su deck. Mmm, órale, qué bonito. Y como último detalle, abajo en el nombre del artista dice Lars Grant West Age y ya viene su edad, ¿no? Porque en el arte del niño también viene el nombre del niño y dice la edad cuatro años, cinco años. ¡Oh! ¡Oh! Qué cute, la verdad, qué bonito. Sí había visto esta, sí había visto esta ilustración. De hecho, estoy viendo el arte alterno, que sí es el, es el dibujo del niño, vaya, en carta. Sí, quería recordarme que sí te contestaron una vez el arte de Magic y te ponen esa imagen sin saber el contexto, güey. Ah, sí, es como de, güey, güey, no, no, madre. Güey, no, no sabes de lo que estás hablando. Literalmente lo hizo un niño en un hospital de cuatro años, vete a la verga. Vete a la verga. ¡Qué pido! ¿La puedes poner en pantalla rápidamente? ¿La quiso el niño? Espérame. Este. Craterhood, güey, no. Esa gente pendeja, Dios mío, nomás opinan por opinar sin saber. Como más de medio internet, vaya. Sí me acuerdo que le pusieron esa carta a Pepe y yo investigué cómo era esa carta y yo... ¡Oh! ¿Es esta? Esa. Ah, la gente pendeja. ¿Este será? No, no es. Es otro. Mira, puede ser que sea ese. No, es una niña. Fue un niño, ¿no? Fueron tres, fueron tres las que hicieron. ¿Serán estas? Son esas tres, son esas tres. Mira. Una bestia esta, la bestia. Qué chulo, la verdad, sí. Es muy bonito cuando hacen eso. Dice Armaduco para ese dibujo de Nibi, no mames. ¡Lol! 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 Dibuja mejor que yo esos niños. ¡Órale! Está interesante, no sabía eso. Si había visto esta, pero nunca había visto la... La original. La hala que dibujó el niño, sí. Ajá. Y te digo, el Caterhawk, si existe, es una criatura increíblemente buena de Magic, pero... Pues esta es una interpretación del niño, ¿no? Bueno, gente, un error más y pierdo. Así que voy a perder. Ni modo. Lo siento por la gente que votó por mí. Para que se te dé más coraje, el original, el Caterhawk, se usan decks verdes spameros como los de los elfos. ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Uy, la siguiente es la gatita antojadora del LOL! ¡No! A ver, déjame ver, ¿ventas los vas? ¡Lil,il,il,il,il,il! ¡Ah, sí, 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 sí! Sí, tiene sentido que sea para decks spameros de elfos, sí. Y ya cuando tienen 30 elfos y te meten a estas cosas de ya, ya, ríndete. Hermano, ¿quién soy la más mágica? Soy la más mágica. Es la gata me penetras, ¿no? Sí, güey, penetras. Ella era del meme de lo que compraba de niño. Dulce, es lo que compro ahora. Una lata de Pringles, dos esponjas, un par de guantes. ¡No, no, no terminas eso! Crema y un peluche de esta gata. ¡No, no! Lo que compro de adulto. A ver, mira, seguramente ya con esta la cago, pero voy a decir que es falsa, porque tengo entendido, hasta donde sé, que ese arte de ahí es un arte de LOL. Y si la carta fuera colaboración con LOL, la hubiesen pintado de forma distinta a ella. Creo que las de Walking Dead no es el caso, ¿eh? De hecho, algo que se me olvidó decir es que a la gente no les gustó mucho la colaboración de Walking Dead, porque nada más eran imágenes de la serie y ya la verga. ¿En serio? Comprensible. Si eran ilustraciones, pero promocionales, una madre así es como de, ah, como que hubiera preferido algo más diferente. Teniendo en cuenta el estándar. Pero tú considera lo que tú quieras, ¿no? A ver. Ah. La más mágica. Me acuerdo una vez que hubo una, hay una página que se llama Nicknames Perrones. Que había una pareja, un morro y una morra, que estaban jugando en el LOL. Estaban jugando en el LOL y sus apodos eran la más mágica y el más mágico. Ay, no. Qué mamadera. No. Mira, si la cagué, la cagué y ya perdí, ni modo. Así que yo digo que es falsa. Ok, lee el efecto antes de que te diga. Pero déjame leer el efecto antes de terminar de decir. LOL. A ver, esta, por cierto, esta gata es la confi, vaya, la que se pega simplemente de personaje y ya. Ajá, ajá. Sí, es esta. Es confi, sí. Concesión blanco-azul. Si lanzas esta carta pagando su coste de concesión, es un hechizo de aura con encantar criatura. Si no está anexada a una criatura, se convierte en una criatura de nuevo. Ah, ok. Hace eso de pegarse. Ah, es como el... Sí, 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 sí. Vínculo vital, rebatir dos. La criatura encantada, tío, tiene más uno, más uno. Y vínculo rebatir dos. Ajá, sí, básicamente. Se pega y lo bufea. Ah, es un aura para pegársele a alguien. Ajá, y cuando matan a la criatura que estaba encantada, se convierte en el gato como en el juego, vaya. Ajá. Ok, entonces ya definitivo. Suena chido, pero... Ah, por lo del arte tal vez la cague, gente. Por lo del arte... De canto más a que es falsa. Bueno, pues... ¡Sigue en juego, Nibis, tío, es falsa! Sigue, sigue todo. Está muy bien adaptada, ¿eh? Este, para ser falsa, este... Está muy bien adaptada, sí. Está muy bien adaptada y muy bien redactada, ¿eh? Este... Mis felicitaciones y mis congratulaciones al que la hizo. Es que creo que también es una reinterpretación de la carta de Runaterra de Yumi, ¿eh? Mmm, sí te creo, sí te creo, sí te creo. Tal vez es probable. Y es que la habilidad de Bestow, o como se pronuncie, este, sí existe en Magic. Vaya, eso de que tú castes una criatura y se hace un aura, sí existe. A ver, déjame ver qué hace Yumi en Runaterra, ¿no? Risa que ya dice... ¿Me perdonas por el meme? Se lo pusieron aquí en el lugar de la tienda. ¿Me penetas? A ver esta. A la bestia. Güey, ¿por qué no me pusiste la de limpieza? Mejor hubieras puesto la otra, la carta chistosa, güey. Una carta de los 90, por fin. A ver, se los voy a leer el de Runaterra, porque habla en... En primera persona. Comienzo de ronda. Otorga un más uno más uno a la unidad que estoy vinculada, si no consigo un más uno más uno. Y la versión ascendida de la Yumi hace... Me da barrera y refil de mana, ok. No, no se parecen, este, pues vas, PG. A ver, ¿esta cosa es vieja? Esa cosa es vieja. Paga un blue. ¿Qué pedo, un blue? Durante tu fase de mantenimiento... ...o esta sí será destruida. Las cartas todavía no se enderezan hasta la siguiente fase de enderezar. Los jugadores no tienen fase de enderezar. O sea, no pueden destapear. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta carta? Redacción vieja. Está raro que no tenga el año de publicación. Déjame ver la carta de limpieza, a ver si tiene el año de publicación. No. A ver. Magic. Es que hay muchas versiones. Hay versiones relativamente recientes también, ¿eh? Ay, pues me salieron un montón de cosas de limpiar. Lol. Magic the Gathering. Magic the Gathering. De banda exportada de los libros de primaria de la set. Lol. Es el de matemáticas 3, ¿no? No tiene el año, pero si es tan vieja. Y déjame leer la carta a carta. Players do not get on the pace. Agüita. During your own get éstasis. Suena muy raro, pero sí suena como algo de los primeros años de Magic. Me voy a decir que es real. Ok, final entonces. Supongo. Ok, sí, la carta es real y es muy poderosa porque pues evita eso de la fase de enderezar, ¿no? Está muy estúpido eso. Y la juegas cuando te conviene, obviamente. Lo chistoso de esta madre es que salió en el primer set de Magic. Y tiene un arte que no se parece para nada a lo que hace Magic ahorita o lo que hacía en ese tiempo. El detalle es de que pues el güey cuando estaba creando su juego, pues no es como que tuviera tantísimo dinero para hacer comisiones, ¿no? Sí, pues sí. De artes. De hecho, mucho del arte de las primeras expansiones son de colegas de la universidad que les pagaba pues algo más simbólico, no más que una comisión como tal. Este, pero el detalle con esto es que a muchos ni siquiera las pagó, se las pidió como favor a conocidos o familiares. Y esta señora era una de esas personas. Entonces lo que él hacía es de que le decía, esta carta se va a llamar tal y ilústrame algo. Y entonces la señora que hacía cuadros y pinturas tal cual con ese estilo le dijo, esta sí, si es esta sí, si está quieto, pues voy a dibujar esto. Y dibujó así, esta cosa rara, abstracta que pues, o sea, no tiene nada que ver con Magic, ya no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo, ¿no? Entonces es como un perro humanoide con los ojos vendados ofreciendo un regalo. Del otro lado está un men del club de comedia y canto. En medio hay flotando una paleta de pintura, es de noche y por alguna razón están encima de un sube y baja. En medio, en medio, en éxtasis, güey. Ah, está en éxtasis, ¿no? Por eso está el sube y baja así quieto y en equilibrio, supongo. Estas cartas tienen que valer un putero actualmente. Ni idea, la verdad, pero las alfas sí deben valerse. Las alfas, sí. Esta es de alfa, entonces. Esta es de alfa, es de las primeras. Ya deja de saber tanto, Pepe. Pues... Antes de la siguiente quiero orinar rápidamente. Ok, voy a irla poniendo de una vez. Ok. ¿Qué es esta, mamá? ¿Qué fue? Está bien jugado, ¿qué es esto? No sé, güey. Mira, jugar esta contra la cotonete, sí, y la de acorde va a ser... No, Nivel está buscando en Google. Es con un ter de acorde esta carta, ¿no? Ay, me hubieras dicho, Pepe, y ponía otra. No, no, ya, no creo que la busque. Oh, sí, Laura. Pepe, ¿te gustan las ardillas? Eh, sí, son bonitas. Ah, pendejo. ¡Sí! ¡No! Me gustan las ardillas. Sí, por eso se lo hice al Nivea esto, porque Peter sí va a reconocer algunas, siento yo. Vamos a poner a mi esposa la Elvish. Antes de cambiar de cartas y ponte, pregúntale, ¿te gustan las ardillas? ¿Sientes presión por las ardillas? Mi esposa Elvish. Ah, ya volví. ¿Qué onda? Ay, qué wey. Estamos de furros. El sticker antojador, qué pedo. Oye, Nivea. ¿Te gustan las ardillas? A la verga, ¿qué es esto? Sticker... Eh, digo, perdón. Squirrel dealer. O sea, dealer de ardillas. Qué pedo. ¿Qué es esto? A ver, Critun. Raccoon Lizard Bird. Está bien XT la ilustración. Está bien, vergas. O sea, ¿por qué los mapaches no comen ardillas, verdad? No. No sé, wey. Tal vez si la encuentras muerta, sí. ¿Por qué un mapache sería dealer de ardillas? No entiendo. Ah. Ah, ok, sí. Criatura, bla, bla, bla. Creo que hay una llave de tuercas ahí, bueno. Cuando el proveedor de ardillas... Ay, estúpido el nombre. No lo había leído en español, solo lo dije en inglés. Cuando el proveedor de ardillas entra al campo de batalla... Pregunta a una persona fuera del juego... ¿Te gustan las ardillas? Y dice que sí. Crea un token de criatura ardilla verde 1-1. ¿Qué? Está bien, vergas, wey. ¿Qué? O sea, lo juegas y le preguntas a cualquier pendejo que va pasando... ¿Te gustan las ardillas? ¿Qué? ¿2017? ¿1-1-1? ¿Qué cuesta 1? ¿Qué significa ese simbolito de...? De... De... Ahí, ahí por lo regular está el logo de la expansión. La expansión. De la expansión. A ver. Poder ser, por lo que sea. Y el flag vortex dice... You see that shin on the floor. The glim and the ice top quality... No, son de calidad. No, son de calidad. Son artesanales, wey. Está bien, vergas, wey. Está bien, vergas. Por ardilla de calidad, wey. A ver. Sin trabajar. Es que, si es real, a huevo tiene que ser una puta carta de broma. Ah. Está cagada la carta, está cagada. Pero es que algo tan random como un dealer de ardilla, sí suena como algo que Magic podría hacer. Hay que... A ver, escúrralo. Está bien, vergas. Está bien. Estoy dudoso. Ah, espera. Me acabo de fijar, el marco es como plateado. Sí, es diferente. Es que es japonés, wey. Ok. Es japonés. Espera, eso me hace dudar de si sea real. A la verga. Jamana, 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 jamana. ¿Te gusta la sardilla? Está bien. Güey, no han hecho colaboración con Bmovie. Una que te haga decir, do you like jazz? Do you like jazz? Ay, no. Siento que es una carta de broma. O es una carta falsa muy bien hecha. Puedes lanzar una moneda. Oh, Lord. Decides lo tú, man. Nah, mira. Hace tiempo que Pepe no pone una carta falsa. Pepe es malvado, wey. Digo, falsa no, perdón. Hace tiempo que no pone una de broma. De las que sí son reales. Así que, por como se ve, por como está todo esto, déjame ver, 2017. Se ve muy bien hecha. Vaya, muy bien montada la ilustración. Sí, sí. Voy a decir que es real. Ok, final entonces. ¿Final? Espera, paréntesis. ¿Por qué el mapache tiene como que patas de águila en vez de sus manos de mapache? Que tiene cuerpo de lagarto también. Oh, sí. Eso estaba... Yo pensé que eso era ropa. Crecando... Aparte de Kritor, checa qué es. Kritor... Ah, Raccoon Lizard Bird. Ya, 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 ya. Oh, no me había fijado, eh. No me había fijado. Lizard Bird, sí. Lagartija y ave. Pues, mi respuesta final es que es real, pero tiene que ser una carta de broma. Ok. Esta madre sí es real, wey. Sí existe. Wizard of the Coast mandó a imprimir esto, wey. Güey, la quiere en físico, no mames. Está bien chingona, wey. Está bien. Es una mamada, es una mamada esta carta. Sí, esta es real. Es real, hijo. Obviamente es ilegal, no la puedes usar. Es real, hijo. Bueno, en un torneo, no, pero con tus compas, si te la aceptan, pues usará, no. La pregunta, ¿te gustan las ardillas? Me va a decir que sí, obviamente. Imagínate que estás nada más con tus compas y no hay nadie y tienes que llamar a tu mamá, wey, para preguntar. Mamá, ¿te gustan las ardillas? Eh, ¿qué estás hablando? Ok, sí. Sí, supongo. Sí o no. Pero no quiero ver una ardilla en la casa. Y que no, y que luego te mandan a los compas, te digan, no te creo, wey, ponlo en altavoz y que lo diga. Ya juntó los 18, banda, ya juntó los 18. Pero ya casi se termina esto, ya casi se termina esto. Pero ya gané entonces, técnicamente. Falta la última carta de todas. Sí, falta la última. Wey, casi llegó hasta la última, wey. Wow, pero ya gané entonces. Ya, cuando no más te faltaba una. Ay, wey. La última carta. La verga. Ay, qué bonito. Es esta mierda de carta, maníme, dios mío. ¿Por qué tapan? Me choca eso de varias de Magic, wey. O sea, entiendo que sean artes especiales, pero ¿por qué tapan el título? Me gusta que den eso. A mí también. A ver, espel, sus, ¿por qué dice sus? Sus champion. Y ese es mi pedo con que tapen el título. Ahí no dice campeona del sol, ahí dice campeona del sus. Amogus. Esta carta es un Amogus. Es un planeswalker Amogus, gente. Legendary planeswalker Elspeth. A ver. Tiene que ser falsa porque estos dos cabrones se la maman mucho a la Elspeth. Y si fuera, y se la maman tanto, yo ya habría visto esta ilustración. Este, wey. Ok. Respuesta final. En serio, final. Sí. Esta carta es... Es real. Sí. Ni modo. Ya gané. Y no solamente hicieron un miniset de Chivis. Hicieron dos de planeswalker Chivis. Y este fue de la segunda ola. Sí, pero es que es la sus champion, wey. Están bien cutes, wey. Hay uno del anjonjolí y Chivis. Está de la tomillo Chivis. Están bien cutes. Liliana. Ah, mira, mi error fue no fijarme en esto. Están los caracteres aquí. Y es que la mayoría de los artistas japoneses firman con mayúsculas, wey. Sí. Cuando usan los caracteres occidentales. Cassidy. Gracias, Cassidy. Perdí. Además que estoy seguro que no apareció la carta silla de madera que te hace ganar de manera inmediata. ¿Eso existe? Ahí me metí con un... ¿Eso existe, Pepe? Yo no conozco eso de la silla, la verdad. Wey, pasé la materia, pero rayando, vaya. Rayando el sol, anda. Casi le, casi le tuve que chupar el pito al profesor. No, no, que casi tuve que reírme del chiste malo del profesor antes del examen final. Ah, ya, ya sé cuál dices tú. Sí la había visto, la que es una silla que es una trampa para osos. ¿Cómo se llama? Este, Enterly Normal Armchair. O sea, silla totalmente normal. Sí, silla completamente normal se llama. Archie, armchair. Normal armchair. Ah, sí, parece una trampa de osos por los cojines de abajo y así. Sí, wey. Sí, wey. Se parece una silla totalmente normal. ¿Cómo se llama en inglés, Dicero? Entirely. A ver. Entirely. Así es en... ¿Como enteramente en inglés? Normal armchair. Brazosilla. Silla de brazos. Silla de brazos o como que... Y dice durante tu turno cuando es... You may hide it. Esconderle en el campo de batalla. No le puedo. No le puedo. Cero... Reto... Ajá. No le puedo. Qué pedo. Ha, chido. Sí, sí la había visto Pero no, no, no ubicaba lo que decía Este cuate con lo de la silla Lola, que hay una de un genio que está como que agarrando Los costes de maná Se llama Cheaty Face Se llama Ah, esta sí la había visto, creo Sí, esa misma Pero cuesta dos o cuesta tres ¿Por qué le quito uno? Cuesta Es que si te fijas el efecto es de que puedes Chisear esta carta sin pagar maná en el campo Ajá, o sea que si está en tu mano La puedes meter en el campo de batalla Y si te cachan Y la exilias Ya Bueno gente, gané, que chinguen a su madre Los que estaban Apenas, wey, apenitas Sí, wey Wey, ¿por qué te dijiste que era falsa la espet? Ni me dice, no está luego, luego que es real Nah, es que no me fijé bien O sea, ya estoy de me vale verga, wey Ya gané Ya gané Casi, diciembre Ese es casi, sí Sin saber nada del juego Acerté que había una carta silla Ahora mi objetivo será crear una carta tan corseada Que ni el Pepe sabrá si es real o no Loool Loool Bueno, pues Se da la predicción Sí, sí, reales Mi esposa es fe Estuvo chido esto, me gustó Estuvo chido Luego le hacemos uno a Peter con los Pikachus Sí, está bien bien, eh Es que de los Pikachus casi no hay De bromas, son bien poquitas Tendré que hacerlas uno mismo y no Qué hueva Y Magic sí hace un chingo de bromas Hace sets completos de bromas Güey, la Terramorphic, que es oro Sí, güey Quiero esa carta Quiero, quiero al gato Eh, esa No, gracias a Zandora Mejor a Peter con unas Yuhis Quiero Güey, pero no me voy a sacar Pepe Artes tan cool Quiero una carta Quiero una Un proxy del Del autobús El dealer de ardillas, güey Mira, Pipiter, esta carta se llama Kuribo ¿Es real o no? Eh, pues mira Tiene el fondo feo Y el monstruo está 2-3 Está muy simplón Pero yo creo que es real, ¿no? ¿Y qué tú me dices del dragón verde de ojos dorados? ¿Es real o no? Está muy feo el arte Pregunta genuina, pregunta genuina No, yo creo que es real Es falsa Me lo acabo de inventar Sí, ya sí Dragón verde de ojos dorados A ver, manda, ¿cuál fue su favorito, anda? ¿El dealer o Terramorphic? A mí también me gustó A mí también me gustó Nada, de todo lo que vi hoy La que más me gustó fue la pinche carta del autobús de Fortnite No mames El de las ardillas está muy vergas, ¿eh? Dale las gracias al conductor, güey Que oro, oro Quiero el de las ardillas, güey Sí Me voy a armar un deck verde Nada más para meter esa de las ardillas Y esto me gustó mucho lo del niño Estuvo bien bonito, la verdad Sí Pepe nada más mete cartas para hablar de lore No le importa lo demás Sí Güey, son las dos cosas Que puedan caer en ellas Y meterles lore ahí de paso, güey O sea, es que es como el meme de Moe, güey Los invitas a unas chelas y pum Cuando más se den cuenta Les metes el lore de Magic Eh, ¿ya salieron a la venta Las diseños de los anillos? No, todavía no faltaban como dos meses Ah, ok Como ya vi parte de las películas Y ya siento Ya los reconozco al menos, vaya Pues puedes ahorrar Para cuando salgan las de Final Fantasy El siguiente año Uy, sí, de hecho Va bueno hacer cartas para el Fanta Y para Nibi Porque al Fanta le gusta Assassin's Creed De las pocas que he visto de My Little Pony Hubo un ahí de Nightmare Moon Que se me hizo precioso Mira, define gustarme Porque hasta el 4 me gustó Bueno, lo más problema es que pongan nostalgia ahí Yo me imagino Eh, va a estar Ezio ahí, Da Vinci Güey, Terramor... Quiero esta Terramorfic, puta madre No ha de ser cara esa Ya dijo Pepe, creo ¿Cuánto te salió a ti? No me acuerdo en cuánto me salió, güey ¿Y por qué no la tienes en el deck Que me regalaste, Pepe? Ay, ya seguí Después, güey Me tiró al suelo esto, gente Lo vamos a abrir la semana que viene Ah, o sea, acabas de admitir que sí Miren esto, gente Lo abriremos la semana que viene Tengo que poner peón completa, espero Ahí se ve, ahí se ve Este... ¿Qué iba a decir? Este... O sea, ya acabas de admitir Que me regalaste el deck, ¿verdad, Pepe? Ay, gato de mierda Me dobló la lata Hijo de puta Vamos a abrir unas cositas ¿Verdad, Pepe? Pues, digamos que es Compartido Vamos a abrir unas cositas De Chrome Zenit, gente Y... Dos cajitas de Escarlata y Púrpura La semana que viene Se viene Eso iba a ser lo que vamos a hacer hoy Pero... Aduana no quiso Chales Sí, banda Dicen, no puede ser mañana No, es que no las tiene todavía No las tengo todavía Y lamentablemente Esa gente Los del negocio al que yo voy Ellos solamente abren viernes, sábado y domingo No, intentaron abrir toda la semana Pero la gente no va Ah, sí Imprensible, ¿verdad? Sí ¿Y es de TCG nada más la tienda O es Geek en general? Salud 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 Ay, Dios mío Es principalmente TCG Pero venden Funkos también Imagínate Toda tienda vende Funkos hoy en día Porque de algo hay que jalar Gracias, Chafa Por decirme salud Sí, es que Es que los Funkos No son tu gota Que no te va a faltar En tu pinche negocio Ah, por cierto Hablando de Funkos Les quiero enseñar una cosa Ay, apenas vi que me mandaste La lista, Pepe De cuáles serán reales Y cuáles no No te avisé Porque era por si se iba La luz o algo así Oh Pero eso falta Y no te avisé tampoco mucho Porque pues Estaba chido Requevieras Cuáles eran reales Y cuáles no Ya volví Miren gente ¿Se acuerdan con qué personaje Estuvieron me chingue y chingue Hace un par de años? Hace un año y algo ya Mira lo que me regaló Mi hermano ayer Ay, Bruno El Bruno No Hay pedo un Funko de Nibi No sabía que venían Funkos de Nibi El ratón Está bien chido Hasta me llega el fanatismo Van diciendo un Funko de Nibi Está cargando un ratoncito y todo Está bien lindo Me lo regaló mi hermano mayor Oh no Yo me sé esa historia Güey Del ratón Oh no Güey Para el Halloween de este año Voy a mandar a comprar en Amazon Y ya los vi La pinche El gozo verde Que lleva el Bruno Oye Y si consigues uno de De Mirabel Güey Es el verde Para que Para que le hagas sus milagros Pero te tienes que dejar La barba de septiembre ¿No? Por ahí Eh, sí Por ahí Güey Para que mi don Sean las mamadas Y el de ella Ah, sí Está bien bonito La verdad Primera vez que tengo Un Funko que no es Ni de Pokémon Ni de Ni de algo De Marvel Vaya Sí El Nibi Funko Está bien chido Pero sí Tendré que dejarme un poco La barba Porque el Bruno Sí Tiene un poquito de barba Oye Pepe ¿Desde cuándo tenías listo esto? Hace unos Tres días Verga ¿Por qué? Ah, nada más Pero ya lo había considerado Desde que Nibi Dijo la propuesta Hace dos semanas Tres Tres Creo ya Cuando le llevaron Ajá Casi tres semanas Estuvo chido la verdad Sí me gustó Y como había un chingo De broma Digo Ah, va a estar cagado Entonces Me gustó Otro por favor Pero a ver ¿Piensas Pepe Hacer otra de estas? No tengo plan De hacer otra Menos de que quieran Una de Yugi Se puede buscar Cartas falsas O sea, yo sé que hay Customs de Yugi Pero necesitaría Buscar a ver Si sí son material Para hacer uno Y si son suficientes Ajá Habría que buscar O sea, yo puedo pedir Ayuda de los de disco Ahí son bien pinches Este, no se bañan ahí Se ve un chingo de Yugi O que la carta Podría ser real Pero la ilustración no Porque yo Algo que yo pensé Con lo que me ibas a trolear aquí Es que por ejemplo Habría un Vamos a poner el ejemplo Con una carta Que todo el mundo conoce Black Lotus Que la ilustración es real El nombre es real Pero el texto de la carta Dice otra cosa Y por eso es malo Ajá Si parece ser algo Más o menos así Pero es como de Ah, necesitas un poco más De conocimiento de Magic Y Casi decir No ha sonado No ha sonado, que verdad Ahí está Ahí está Ya se me ocurrió La idea de una carta De Magic Sobre una carta de Yugi Con una carta De Pokémon Adentro de esta Y con la carta Más cuatro del uno Dentro de esta Al final XD A la perra Lo ¿Qué iba a decir? Ya se me dijo No hay idea Ese es el Ah, sí, ya me acordé Es que veo que están En los comentarios Dice y dice Y dice que me hagan La segunda ronda De Yugi ¿Están seguros? ¿Quieren que les critiquen Los artes otra? ¿Están seguros? O sea, también puede ser eso ¿No? O sea, también no de que Peter lo haga con Con Magic No, no, pero quieren otra ronda De lo de Yugi Pero de la normal De la primera que hiciste De saber si son buenas o malas A eso me refiero Este es el cuarto directo Que hacemos de esto, ¿verdad? El primero fue con ustedes dos Que fue Yugi Magic, ¿no? El segundo fue Que fue el de Esta carta es buena, ¿no? Ajá Ah, fue El segundo fue de puro Magic Con Eevee Después fue el de Baru Una que me gustó No, pero uno en el que me tocó A mí de Pokémon No, hubo uno En el que yo le gané a Peter Y hubo uno Y hubo otro Ajá, el segundo Fue uno en el que Peter y yo empatamos Que fue el de Pokémon, ¿no? En el que ahora Pepe Ah, sí Porque tenía preparadas varias Este, que eran las de Pokémon Para O sea, hizo de Pokémon también Pero ya no alcanzó el tiempo Y lo decidimos Dejar nada más en Magic y Yugi Ajá Una carta que estaba pensando Es mostrarle a Peter Una carta Y preguntarle Si fue o no censurada Gente, miren esto Mi parece Mira mi cabeza Parece un glande O el gorro Ah, yo pensé que se vería más, güey No, no Ahí la chele, gente Pero lo de Fanta puede ser Podría ser Porque en Yugi hay Dios mío La censura de las calles Ah, ya aquí dicen La primera fue Yugi Magic Segunda Pokémon Magic Tercera de Baru Y esa es la cuarta, sí La cuarta Lo de la censura podría colar, la verdad Pues tendría que ver Así sí funciona Si sí, pues Pues sí En Yu Aunque no sé cómo podría saber yo eso Vaya En Yugi hay más de 500 cartas censuradas Aunque tal vez puede que no cuele Porque si ya te sabes toda la censura de Yugi Porque es un poco básica, la verdad O sea Cualquier personaje femenino con poca ropa Con senos grandes Censurado Cualquier arma de fuego real Censurada Cualquier mínimo símbolo religioso Sea una pequeña cruz Sea el La estrella judía O cualquier de esas cosas Las eliminan aquí Todas Sí Eso es cierto Y las armas de fuego Las transforman en láser Así que se veían más fantasiosas Bueno, ya vemos si se hace otro o no, banda Pero ya lo checaremos Sí De momento no hay otro planeado O uno de Yugi para que Peter O hacemos otro de que si les gusta Si son buenas o no Pero de Yugi Para el Peter se enoje Para que diga que la reacción está bien culera Y en especial Los artes Sí, wey Díganlo con cartas de los Pikachu ¿Pero de qué? ¿Censuradas de los Pikachu? ¿Reales o falsas de los Pikachu? ¿Censuradas de Pokémon? ¿Buenas y malas de los Pikachu? ¿Censuradas de Pokémon no hay muchas? La verdad La mayoría son viejísimas Como el Mug que está mirando debajo de la falda de una chica O la de la Ay, Dios mío La carta de la que Misty sale sin ropa Sí, eso existe, gente Sí Es una carta que se llama Lágrimas de Misty En la que ella sale cargando Creo que No me acuerdo qué Pokémon era Un Starmy Creo que sí es un Starmy Un Starmy La cosa es que ella sale en esta posición Por lo que el seno no se le ve Los senos no se le ven Pero, wey Está sin ropa, no mames Como la carta se llama Las lágrimas de Misty La versión de aquí El arte lo cambiaron por completo Y es que ella está como que llorando Y un Squirtle le está sacando las lágrimas Y es como de Wey, no mames ¿En qué estaban pensando? Ni artístico y todo Pero no, no Pero no mames, no Oh, sí Terminamos a tiempo Sí, a tiempo Sí Ya pueden ir rideando si quieren Una y tiempo Quiero la carta del gato El gato rey Ese está bien lindo Sí La La arte alterno Está muy chida La original No me late tanto La verdad Vamos a meter en gama El Warlock El que cuando ataca Te crea dos tokens felinos Atacando Ah, ya sé cuál Si el que está en el deck de Alchemy, ¿no? Ajá Ese está también en forma kawaii Kawaii de Sune Se ve masticable, diría un japo Ah, mira, me encontré un contador de vida bien chido De Magic Life Spinner Estuvo bueno y gané, gente Soy la verga Ganamos Yo había ganado todas, banda No he perdido ninguno de estos directos Me empató conmigo en el otro Eso fue porque perder, güey Mejor me hubiesen cortado el pene Es que, güey Empatar Eso sugiere que yo estoy a la par de mi oponente Yo tengo que estar por encima de mi oponente Ya nos vemos, ¿verdad? Es que me hablaron para algo y ya me tengo que ir Ah, sí, bien Vamos a ir ahorita Ya se está mandando la raid Bye bye Cero alaban Adiós Bye bye Gente, nos vemos mañana Mire mi sombrero grande Nos vemos mañana con quien sabe qué cosa Los Kurimomos, ¿no, Pepe? Podría ser Si no sale otra cosa Me convence ¿Cuándo sale el Type Lotion? El día 14 ¿Y el 12 sale Stadium? El día 14 Es el viernes el Type Lotion No, no, se la alaban No olviden que los artes de Yugi No, está peor la redacción que los artes No, la redacción sí está muy mal, güey Está muy mal Gente, nos vemos mañana con Pepe en directo Haciendo Kurimomos, gente Kurimomasos Propotencialmente No prometo nada, ¿no? Obo es mi berg Bye Un besito